La licenciada Marina Alicia San Martín Rebolloso y la licenciada Laura Castelazo, que vienen a capacitarnos sobre la importancia de la transparencia de las acciones de gobierno de la Ciudad de México. Sé que tenemos mucho trabajo, que siempre estamos muy ocupados y que contestar estas solicitudes siempre representa un esfuerzo extra, porque es… pues si no distraernos de nuestras actividades cotidianas y ordinarias sustantivas de esta institución, pues tiene mucho que ver con cómo nos manejamos como institución. La democracia exige cada vez mayor transparencia en las acciones de gobierno y los ciudadanos están muy pendientes de cómo van evolucionando las instituciones gubernamentales. Según mi punto de vista es un poco excesivo, porque no tenemos… o sea, no hay un área específica en la institución que se dedique a contestar, sino que todos tenemos que contestar y ojalá que tuviéramos más adelante apoyo para que cada una de las áreas tenga personal específicamente para contestar las solicitudes de información que nos hace la ciudadanía. Pero mientras tanto, en lo que tenemos o no tenemos quien haga ese trabajo, lo tenemos que hacer nosotros y hacer un esfuerzo para ser transparentes y llegarle a la población la información. Hay que trabajar en una plataforma donde tengamos subida toda la información, para que cuando lleguen las solicitudes lo remitimos a la plataforma. En eso estamos trabajando ahorita en hacer esa plataforma para que no nos distraiga tanto a nosotros el asunto de estar contestando una y otra vez lo mismo o lo que se nos pregunte. Que tengamos todo en una plataforma para remitir a los ciudadanos a la plataforma con esas clasificaciones de dónde lo pueden encontrar. Pienso yo que eso podría ser el paso siguiente, que tengamos un equipo que nos ayude a hacer esa plataforma y que tengamos toda la información ahí. Y desde luego, pues sí, apegarnos a derecho. Muchas veces los ciudadanos solicitan cosas que no se apegan a derecho y pues tampoco estamos obligados a responder. Entonces, en este caso les doy la bienvenida, muchísimas gracias, un agradecimiento a ellas porque vienen a platicar con nosotros y a todos ustedes por acudir a la convocatoria. Sé que hoy inicia la suspensión de términos y que estamos muy pocos en la institución, termina hasta el día 29. Tal vez tendríamos que hacer una reconsideración para que después del día 29 volvamos a tener estas pláticas con la gente que nos tuvo presente el día de hoy. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes, me presento nuevamente, gracias a la procuradora que dio la introducción. De verdad, procuradora, le agradecemos mucho en el info el interés, sobre todo de que estando aquí su cabeza presente en la capacitación, pues es el ejemplo para que todos los demás también puedan estar aquí acompañándonos y obviamente eso le da un peso importante al tema de transparencia, que es la información y protección de datos, que al final, como bien apunta la procuradora, su actividad sustantiva es otra, pero estos que no son derechos fundamentales están ahí y se tienen que ver de manera transversal y eso ayuda a que la propia función que ustedes hacen se potencialice. Entonces, sí, es importante que lo conozcan. Efectivamente, es muy relevante que pudieran tener un enlace de transparencia dentro de su propia estructura. Nos gustaría que tuviéramos todos más recursos, que luego no alcanzan, pero por lo pronto quienes están, alguien que pueda darle seguimiento o a lo mejor les toca a varios, en fin, pero no son de cada una. Entonces, se hace lo más que puedan ustedes tratar de facilitar. Y obviamente también la idea de este curso es que mucha gente del comité de transparencia esté aquí, de unidad de transparencia, porque es un nuevo reconocimiento que estamos impulsando en el INFO, porque son la instancia principal que resuelve al interior y junto con la unidad de transparencia, que te toca a ti, ¿no? Entonces, digamos, son los que son clave y por eso la importancia de este curso, que también lo hemos pensado de lo más ejecutivo posible, tratándoles de quitar el tiempo menor, que antes eran de más horas. El miércoles tendrán otra sesión que es distinta, específicamente de solicitudes, que fue lo que pidieron, y es solicitudes solamente de recursos, no, solicitudes y recursos de revisión, que ahí también es un tratamiento que les pueden dar con la directora de capacitación, que es la licenciada Laura, ¿no? Ella es la directora, entonces también ella tiene bastante experiencia en este tema y, bueno, pues sin mayor preámbulo yo creo que avanzamos, la idea es que les pido por favor que se sientan con toda libertad de preguntar en el momento que quieran, digamos, estamos como en una clase cualquiera, digamos así como si fuéramos alumnos en el Inter alguien que tiene un poco más idea de lo que ustedes le puedan dar, ¿no? Con esa confianza y con esa libertad que podamos interactuar. Y de todos modos al final haremos un espacio de preguntas también y al final vamos a tener una evaluación que es una retroalimentación, se las quiero también decir, digo para que no se asusten, es muy sencilla y la idea es como del propio curso, ¿no? Retroalimentarnos en qué de respuestas, entonces también para que puedan estar, pues digamos, los dudas que tengan atentos en eso y en aras de también saber qué tanto le sirvió. El curso de ahora es fundamentos en general del acceso a la información y protección de datos. Vamos a ver esto de manera muy ejecutiva. Muchas de las cosas seguramente ustedes ya las conocen, espero que ya las conocen, pero más allá de eso me interesa que las repasemos porque son básicos que hay que traer aquí como unidad de transparencia y como comité y que les van a ayudar también en la parte práctica. Primero pongo aquí un marco de referencia general que ya sabemos cuáles son nuestras normativas que nos son aplicables a niveles de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y de nuestra constitución de la ciudad y a la vez en ambos, digamos, ámbitos tenemos nuestras leyes aplicables en transparencia y en datos personales, ¿no? Las generales a nivel que aplican en todo el país de las cuales se desprenden ya nuestras leyes de aquí de la ciudad y tenemos ambas. Este es nuestro marco, cualquier duda que tengamos y alguien de plano dice, ay, ande cree que yo ya sé y no me lo sé, bueno, son estas las que uno busca, con estas es donde uno consulta cualquier tema de estos dos derechos. Y vamos a hablar primero de unos conceptos fundamentales que oímos muchísimo, oímos muchísimo en el día a día, qué es acceso a la información, qué es rendición de cuentas, qué es transparencia y estamos muy acostumbrados a oírlo en el discurso en general público, pero luego tampoco tenemos claridad de qué es uno y qué es otro y creo que eso ayuda mucho también a la hora de contestar y saber cuál es derecho y cuál no es derecho y el cual me impugna ni no y para qué nos sirve cada cosa, incluyendo también lo que es gobierno abierto, más allá de confundir conceptos, está muy bien decirlos, pero al final sí sirve tener claridad de para qué o el alcance de cada uno de los conceptos. El primero de ellos es acceso a la información y aquí aunque ya tienen ustedes, como dice el acordeón, me gustaría preguntarles a alguien de aquí que nos dijera qué entiende por acceso a la información, alguien, aquí, acceso a la información. ¿Y tú usas ese derecho para qué lo ocupas? ¿Qué puedes pedir? Pues alguna información sobre, no sé, están haciendo algún recurso en una institución, por ejemplo aquí en la Procuraduría, saber si en la Unidad Habitacional tuvo el programa, ahorita que es RIPU, si tuvo beneficio. Entonces ese es un acceso a la información, es una pregunta que yo como ciudadano les haría aquí a la Procuraduría. Exactamente. Bueno, pues fíjense cómo nosotros, desde la cancha que estamos todos sentados aquí de servidores públicos, también no se nos debe olvidar que siempre vamos a ser ciudadanos y vamos a estar del otro lado, transitamos por este cargo el tiempo que sea, digamos unos ya establecidos, otros no, y no sabemos si antes no éramos esto, en algún momento siempre fuimos ciudadanos de esta ciudad, si alguien viene de fuera y ya vive aquí, pues ya ahora lo es, digamos ya es parte de los habitantes, y si ustedes lo piensan todos vivimos en alguna demarcación, en alguna alcaldía. Entonces también los servicios que tienen en su alcaldía son objetos de solicitudes de acceso a la información. ¿Y por qué planteo eso? Porque es distinto cuando lo vemos desde la trinchera, como apuntaba la Procuradora de Servidores Públicos, de tener que atender, que si también empezamos a darnos cuenta que nosotros somos usuarios del derecho. Entonces cuando es así, tenemos la oportunidad, y lo digo así porque muchas veces nos viene como la crítica de no lo hizo, y no sé qué, y uno dice, bueno es el más malo de la película, ¿no? Siempre el servidor público nunca cumple y ya partes de una premisa de desconfianza. Entonces cuando tú te sientas como un ciudadano que también estás haciendo una actividad pública y que la razón de hacerla pues también te gusta, digamos es parte del trabajo que haces, o por circunstancias llegaste ahí pero ahora ya la haces, digamos su función es en beneficio de la gente, de la sociedad. Lo que hace la Procuraduría Social, hasta el propio nombre lo indica, pues es en beneficio de las gentes que viven en los condóminos, en fin. Que ustedes mismos seguramente al ser condóminos también padecen, digamos, y lo digo en el mejor de los sentidos, no de porque, ay, cómo lo padezco, sino que también son usuarios de su propia institución. Entonces cuando atendemos solicitudes de datos o de acceso, es importante también ponernos, digamos, en el zapato del otro. Porque muchas veces nosotros estando dentro de la Procuraduría, nosotros en el propio INFO, pues entendemos a lo mejor algunos conceptos que el otro no. Es como si a ustedes les preguntaran que a ver si entienden lo que hace la Contraloría o hace la Procuraduría y que alguien les dice, ay, es que eso está muy fácil, ¿cómo no le entienden? No, yo no hago eso. Entonces te ayuda mucho a entender que el otro no tiene idea bien de lo que haces. Y nos da una oportunidad, más que el tema de cargas adicionales que tenemos que atender, de mostrar nuestro trabajo. Que eso es una cosa que también es un enfoque importante a tener como servidores públicos. A nadie nos gusta de los que estamos aquí sentados, que estoy segura son servidores públicos comprometidos con su trabajo, que les digan que no hacen lo que tienen que hacer. O que nada más me están calentando ahí una banca o que están pagándoles por algo, ¿no? O sea, al final todos hacemos una función y de eso todos los días la realizamos. Entonces, qué mejor que mostremos lo que hacemos. Digamos, al final es una parte que ahorita vamos a entrar, de rendir cuentas de lo que hacemos. Y cuando platiquen en charlas con sus amigos, que luego a nosotros nos pasa, o sea, que nos confundían cuando estábamos en el Inai con el INE, o que dicen, hijo, pues eso es que hacen. O sea, que te dicen, eres el que hace no sé qué. No, pues no son así eso. Entonces la gente no tiene claridad de tu trabajo. Cuando uno platica con los amigos dicen, ay, pues todo eso es útil, pues no sabía que lo hacías. Entre que no se informan o tampoco comunicamos adecuadamente. Entonces, para eso sirve esto. ¿Cuál es tu nombre? Saray, como decía, pues es, quiero saber recursos sobre esto o este programa. Fíjense, eso es un derecho, que es un derecho humano que todas las personas tenemos, que no nació entendiéndose así. Primero se entendió como un derecho de los partidos. Imagínense cómo hemos transitado en un tema de evolución del propio derecho de acceso a la información y ahora todos lo tenemos, todos los que estamos aquí. Yo no sé si alguno, digo, no, no alcen la mano si les da temor, pero no debería. Si alguno ya ha hecho solicitudes alguna vez en su vida. Digo, no necesariamente a su procuraduría, no digan a dónde, pero digamos a algún otro ente. Alguien que haya metido una solicitud, ¿no? Sin temor. Allá, por ejemplo. Entonces, ellos, por ejemplo, han sido usuarios, porque al final lo ocupan, e igual en datos personales. Entonces, del otro lado yo recibo las solicitudes. ¿Y qué me permite? Acceder a información generada por los llamados sujetos obligados. Que hay una lámina más adelante de quiénes son, esa tampoco se los voy a recetar con mucho, así larga, porque ya la tienen la ley, ustedes son uno de ellos. Pero básicamente en el avance son todos docentes públicos y no públicos que hacen cosas públicas o tienen dinero público, es decir, personas físicas o morales que también reciben recursos públicos o hacen actos de autoridad. Entonces, fíjense ya cómo es muy amplia la gama de a quién le puedo preguntar, a un sindicato, a una universidad, a un partido político, en fin, a otros que antes no podíamos. Fideicomisos, ¿no? Y también se los paso porque muchas veces uno si tiene interés de algo propio, pues también lo debe o lo puede ejercer. Digo, aunque estén trabajando aquí, ustedes pueden preguntar algo de alguna universidad de aquí o algo que les importe en su alcaldía, como les digo, de alguna especie de servicio. Y es la generada o en poder. Y me paro un poco en en poder porque no es sólo aquella que yo genero. Y eso también luego es todo un dilema y un debate. Porque es que yo no la hice, es que a mí no es mía, entonces yo cómo voy a saber qué hacer con ella. Pues si es de gobierno o alguna cosa, tú la tienes en tu poder, te toca contestar la solicitud y ver qué vamos a hacer. Si se clasifica, si no se clasifica. Por eso también es muy importante la relación interinstitucional, es decir, la comunicación con los otros entes de donde viene. Mucho en situaciones donde trabajamos en comisiones conjuntas o de estas intersecretariales, muchas veces se genera información que a todo mundo nos dan copia, y ahí estamos, y luego nos dan qué hacer con esa información. Y es grave que uno la reserve y el otro no, o que uno la tenga y el otro no. Entonces vale que en eso también ayuda a que se comuniquen con sus pares o con otros con los que participen para poder atender eso. Y al ser un derecho, ya claro, humano, implica una relación con el Estado de que yo tengo estas prerrogativas que puedo defenderme. A diferencia de transparencia y rendición de cuentas, aquí yo tengo medios de defensa frente a la autoridad, frente a actos que hacemos nosotros como autoridades, actos de autoridad, para eso están todos los derechos. Me voy a un camino de medios de defensa que veremos, incluyendo el amparo, digamos ahí, a mí me garantiza, no todas las cosas que oyen en el debate público se van así, es decir, por transparencia no hay como eso, ni tampoco por rendición, son más principios. Información pública, que sería nuestra materia, digamos, del derecho, cuando hablamos de derecho de petición o derecho a la vivienda, digamos, pues cuál es la materia, pues el tema de vivienda, aquí es información, ese es nuestro objeto, digamos, de ese derecho y es información que puede ser cualquier cosa donde esté registrado. Porque luego también, ese es otro debate, es que está en un video o está en un medio que nos parece como que no es un documento, porque dice que todo lo que consta en documentos, información es todo lo que consta en documentos, y pensamos que un documento ese, estamos acostumbrados a decir, si está en otro medio nos da ansiedad y decimos, pues es que no es un documento, pero sí lo es, es decir, en cualquier formato en que se encuentre. Y ya de ahí entraremos a otro debate que es si se puede o no dar y qué tanto por la posibilidad, digamos, no en los videos, tienes que taparle la carita y demás, bueno, pues eso ya es otra cosa. Pero no podríamos partir de que eso no es un documento, si está grabado, por ejemplo, no sé, una platicada, digo, mi esposo trabajó en CFE y en algún momento les tocó en el jurídico de estas evaluaciones de impacto ambiental que hacen para construir cosas de presa, y entonces había grabación de estas consultas que se hacen a los pueblos indígenas, ¿no? Y entonces ahí están grabados y eso es una autoridad, más allá de que hay una versión etnográfica. Pues todos los que están ahí sentados, si están haciendo un evento de acta de autoridad, pues eso sería susceptible de acceso a la información, ¿no? Entonces para que tengan un ejemplo. Y una de las situaciones que, o digamos, de las ventajas que puso la ley general, muy importante en la de ahora, porque cuando empezó esto, por lo menos a nivel federal en 2002, una de las problemáticas y de las soluciones que se pensaba es, ah, no, pues ya a partir de ahora la información al menos tiene que existir, pues porque antes, ya en el futuro pasado no había norma que te permitiera ese acceso y pues, básicamente cada cambio de administración las cosas desaparecían. A partir de 2002, ya, digamos, si tienes una norma que te dice que tiene que estar la información, toda la generada, o se presumía que la generada desde esa fecha en adelante existiría. Pero nos dimos cuenta que para todo, verdad, eran muchas declaraciones de inexistencia una tras otra, tras otra. Y entonces llegamos a la ley general donde se pone un candado adicional de que toda aquella información que tenga que ver con mis atribuciones, se presume que existe. Es decir, en mi reglamento interior dice que la unidad tal hace tales características, o sea, no sé, firma convenios, hace contratos, tiene que llevar una base de datos tal, etcétera. Cada una de esas atribuciones tendríamos que pensar cuál es su expresión documental o con qué se acredita. Porque si yo tengo una función, hay unas más claras que otras, ¿no? Que te dicen, hacer un índice cada X tiempo. Bueno, pues esa, si no existe el índice y la norma dice, y le tocaba la unidad tal, la dirección de riesgos, lo que quieras, estoy inventando, la que sea. Bueno, pues esa tendría que existir. Máxime que hasta le pone una periodicidad. Hay otras donde yo puedo eventualmente ejercerla. Por ejemplo, la de convenios de colaboración, pues, tengo la atribución, no he firmado alguno todavía, o estoy en gestión de. Pero digamos, estas serían sus expresiones. Así que sí los invito siempre a que hagan un checklist de sus funciones y vean qué de eso tienen, o cuál sería su expresión documental. Porque al final eso es lo que acredita también tu labor. Y eso nos sirve para revisarnos al interior. Porque luego muchas veces cuando hacemos reformas de reglamentos, pues nos metemos, ponle más, ¿no? Ponle más atribuciones. Y eso no necesariamente porque tengas más atribuciones es que eres más poderoso, sino que luego te puedes meter en más problemas. Hay que ver qué si hacemos. Nos permite revisar eso, ¿eh? Nos pasaba muchísimo en el instituto que hay unidades que tienen facultades que en la realidad no ejercen. Y entonces quien revisa y resuelve un recurso, dice, pero sí te toca. No, es que lo hace la otra en la práctica. Pues sí, pero normativamente. Imagínense el tema de responsabilidad. Y además eso te sirve para rehacer una reingeniería adentro. O sea, también esto, véanlo como esa oportunidad de, créanme, que luego encuentra uno cada error que hay, que va por años, de impacto normativo y de cosas que ya no suceden, que luego esto no sirve. No sirve para el tema de archivos también, para poner en orden lo que dice en la casa, al interior, porque sin archivos no sabemos qué dar. Que era un poco lo que decía la procuradora, pues vamos a tratar de subir en una base todo o las mayores preguntas más frecuentes. Y ahí, nada más para hacer esa, les van a poner a revisar a ver qué hay en la casa, qué nos interesa y subamos. Y eso les va a permitir tener orden, sobre todo frente a la nueva ley general de archivos y la que se hará aquí. Entonces, sin eso, es como cuando tenemos muy desordenada nuestra casa, no encontramos las cosas. Pues así, piensen que es muy similar. Toda la información normalmente es pública, salvo aquella, como decíamos, que, y vamos a entrar ahorita más adelante, que esté sujeta a una excepción que tiene que estar en la ley y por un tema de interés público o de orden público, no se da, no es porque se nos ocurrió, ni aquí al enlace o a la unidad de transparencia, no, tiene que estar en la norma y es la excepción. Pero ahora entramos ahí. Otro concepto, transparencia y rendición de cuentas. Alguien que nos diga la diferencia. Ahí, contigo. ¿Alguna diferencia entre transparencia? ¿Cómo definirías transparencia? Sí. ¿Cuál es su nombre? Abram. Que veo a Abram muy atento ya, como dice Pacité, que nos diga que entiende por transparencia. ¿No le dan ahí si le ayudan? ¿Apresto este? O si no, así de ahí te oímos. ¿Transparencia es todo lo que podemos acceder, se puede decir? Y rendición de cuentas es lo que tenemos que informar. Bueno, yo lo catalogo así. Fíjense que aquí estos dos conceptos, gracias, Abra, son importantes, no son derechos, hay que decirlo, o sea, no necesitamos un medio de defensa contra la transparencia y la rendición de cuentas, no, pues el otro es un derecho humano que está constitucionalmente. Son principios que se usan, más de ciencia política, que se usan en la, digamos, como nosotros, como autoridad, como entes de la administración pública, como instituciones públicas. Y nos rige el tema de transparencia, efectivamente, es como mostrar lo que estamos haciendo. Lo pondría yo así en una manera muy simple. Es decir, yo doy cuenta, sin confundir con rendición de cuentas, muestro, digamos, mejor dicho, muestro en mi portal, que es una opción, doy a conocer, ¿no? Doy a conocer lo que estoy haciendo. Por ejemplo, el mejor ejemplo serían las obligaciones de transparencia, en principio, no es una manera de dar transparencia obligada, digamos, en las cuarenta y tantas fracciones, más las específicas que tienen. Y luego tenemos el otro tema que es transparencia proactiva, todo aquella que no me obligan, pero yo todavía digo, todavía voy a informar esto, o creo que esto no embone en ninguna de las cajitas, y también me es importante. Entonces, ahí va, ¿no? Y es mostrar mi actividad, mi actividad gubernamental, como dice ahí, es la clara voluntad de apertura, de que hago visible lo que estoy realizando. Es como lo que platicábamos, ahí doy, a conocer mi trabajo. Imagínense que ustedes les preguntan, bueno, ¿qué haces tú? Porque si no me demuestras que haces, pues adiós, no, pues yo hago esto, sería un poco dar a conocer, esto hago, mira, muestro los contratos y demás. Pero de eso es como, digamos, nos quedamos hasta ahí, como un principio de dar cuenta y de apertura de lo que estoy mostrando. En el tema de rendición de cuentas es un concepto más completo. Como bien decías, informar, digamos, pero en el sentido de, como de dar cuenta, de explicar, de los conceptos importantes o de las características que distinguen a la rendición de cuentas, es que efectivamente tengo que tener transparencia de información, porque si no, ¿cómo explico? ¿No? Si no tengo datos o no tengo lo muestro, lo que hago, pues no hay manera de rendir cuentas. Es decir, es como un presupuesto que está ahí. Pero adicional no es solamente que yo muestre el contrato, por ejemplo, sino decir, ¿por qué ese contrato lo decidí hacer con esos? O ¿por qué decidí hacer una obra y no otra? O sea, digamos, ya va un paso más allá, no sé si me explico. Cuando nosotros hacemos acceso a la información, alguien pregunta, yo meto mi solicitud, no está puesta ahí, no se ve, ¿no? Digamos, más que al menos sean de las de las preguntas frecuentes que ya subí y ya entra ahí, pero digamos, hago yo de tono un procedimiento, meto mi derecho, y digo, quiero saber tal cosa. En el portal de transparencia tenemos el contrato puesto, otra información que es la que siempre preguntan, pero sobre esa, explicar el por qué, luego eso no se ve. Y sí tenemos obligación de explicar por qué. Y eso es muy sutil, porque muchas veces el particular nos pregunta, pero ¿por qué? Y se pareciera la queja, que ahí es donde entramos de si es o no una solicitud. En algunos casos no será, queda solamente en la manifestación de queja ahí o de manifestación, ¿no? Así. Pero en otras veces hay que tratar de pensar en si eso, tratando de leerle la queja en principio de favorecerlo, si eso tiene una expresión documental. Ejemplo, ¿por qué Abraham fue promovido? Abraham, ¿no? Ya te embarré, pero digamos, ¿por qué Abraham fue promovido? O ¿por qué él ocupa tal plaza? Es típico, ¿no? Bueno, entonces dirá, a ti no está quejando porque ahí, ¿no? No le gustó. Pero luego entonces a lo mejor si hay una expresión documental, ¿a ustedes se les ocurre alguna? ¿Alguno, no? Si hubo una convocatoria, si es que concursaste eso, o el perfil de puesto tan solo. O sea, el perfil de puesto y dicen, ya, él lo cumplió. O sea, esa sería la expresión documental y eso permitiría rendir cuentas de que fue Abraham y no otro. Porque el tema de rendición de cuentas nos ayuda a construir confianza. Digamos, ¿no? Somos muy cuestionadores, piéns en su casa. O sea, primero en su casa, siempre pongo el ejemplo como del novio o la pareja o la novia que no me da nada, no me explica mucho y luego no llega, ¿dónde andabas? Y está así como capaz que ponga mucho la película esa de Richard, una donde se va a bailar, que es una con Susan Sarandon, ¿cómo se llama? Pero bueno, ella cree que anda ahí como con alguien y la verdad es que él solo anda bailando y le da como pena decir que baila. Y pues eso ya da cuenta y explica con toda claridad lo que está haciendo. Fíjense cómo esto teje muchísima confianza a nivel institucional. Ustedes que hacen una labor social con la gente, en vez de que vayan a decirles, es que la procuraduría, como que algunos sí, además somos muy dados siempre a la percepción, ¿no? Es que yo creo que a esos del edificio dos sí y los del tres no. No debería haber ninguna razón, nosotros sabemos que no es así. Pero entonces toca explicar para tejer confianza y en eso es rendición de cuentas. Cuando nos damos cuenta que alguna decisión de alguien que nos está explicando por qué hizo A o B, o sea, tampoco rendir cuentas es malo porque a veces nos da como un temor, como uno de los componentes es sanción, siempre creemos que si explicamos, entonces ya nos van a sancionar. Y muchas veces la explicación, como en cualquier cosa, es lo que aclara. Es decir, nosotros tomamos decisiones y actos de autoridad todos los días. Y eso, si está en normativa adecuada, si estamos en una situación de emergencia y esa es la mejor decisión que podíamos tomar, si la aplicación de un recurso es la correcta porque estábamos en una situación de crisis o de emergencia y entonces era ese proceso y no el otro, todo eso nos ayuda a mostrar que el trabajo está bien hecho en el marco de la norma, lo que podemos hacer como servidores públicos. ¿Qué es la importancia? Si ya en ese tema nos damos cuenta que no es correcto el acto, entonces sí da la posibilidad a detonar un tema de sanciones. Es decir, cuando yo mi rendición de cuentas no es correcta porque no es apegada a la norma, porque hay ahí que se construyó una carretera porque ahí vivía alguien y no porque era la mejor en términos comparativos o la obra que se tenía que hacer, entonces sí te genera sanción. Hay una parte de vigilancia de la sociedad ahí, en rendición de cuentas y ese es el concepto más importante para nosotros como servidores públicos, porque el acceso facilita esa rendición, la transparencia también, pero desde nuestra óptica, digamos, rendición de cuentas es lo mejor que podemos hacer, es explicar por qué estamos haciendo, lo que es que eso da tranquilidad a la ciudadanía y genera confianza, no sólo al interior, o sea, por ejemplo, en estas cosas de los concursos o en tomas de decisiones, siempre comunicar e informar es mejor, todos partimos de la premisa de que todos sabemos lo mismo y que siempre me van a estar diciendo por qué. Entonces se rompe, digamos, esa susceptibilidad de creer así como cosas que ya de antemano como que pensamos así, ustedes deben sentirlo, pero muchas veces las solicitudes son un reflejo de toda la falta de confianza que hay y se chantó una narrativa, luego ya llegando a la pregunta, que es como de catarsis, del ciudadano y acá también la propia media de transparencia, luego hace también su propia catarsis, por falta de comunicación y entonces eso, fíjense lo que refleja, entonces es tratar de decir, si yo estuviera en los zapatos de él, ¿por qué estoy pensando que yo no hago lo que debo hacer? Entonces, ¿cómo le explico o le hago ver que sí lo hago para que quede más tranquilo? Eso sería el tema de revisión de cuentas. Y bueno, aunque no esté aquí rápidamente con la parte de gobierno abierto, también que no quisiera que se quede fuera, ¿no? Ahí ese es otro tipo de concepto más nuevo, que a ustedes lo oyen, entonces dicen no, somos de gobierno abierto y la apertura informativa, entonces mezclan como lo de transparencia con gobierno abierto. Las estrategias de gobierno abierto ayudan a que colaboremos con la ciudadanía, es decir, más allá de mostrar cosas en nuestro portal, implican tres componentes, transparencia, participación y colaboración. Y en participación y colaboración necesariamente tengo que platicar con la ciudadanía, no contestando una solicitud y no porque le enseño las cosas en el portal, sino porque trabajo con ella, o sea, ella se involucra en la labor. Y se los dejo porque ustedes como Procuraduría Social seguramente han hecho actividades con ciudadanía, con sociedad civil, todo el tiempo. Entonces hacen muchísimas acciones como digamos ligadas y piensen en cosas que a lo mejor podrían hacer de gobierno abierto, en estas, no sé, potenciando algunas cosas cuando tampoco tengan recurso, es un buen aliado, porque usas el recurso del otro, digamos, de conocimiento, de algo que tenga, de una expertise que nosotros no tenemos, en fin, eso les ayuda mucho y cuando tú involucras a la sociedad en tus temas, como gobierno, también ayuda a generar más confianza. Y además pasamos, digo, piénsenlo ustedes, pasamos de esa comunidad de ciudadanos de que solo votamos cada que haya elección, a una democracia participativa permanente, es decir, más allá de la formal, o sea, también luego normalmente luego pongo un ejemplo de que si tuviéramos que arreglar este salón, entre todos, si hubiera ciudadanía, digamos, a ver, oye, no sé, cómo lo pintamos, con qué color, ya todos participamos. Cuando la gente participa, es más, te arropa mucho más la acción. Es decir, si llega algún otro que no llegó al curso, digamos, y luego dice, ay, qué colores cogieron, todos nos ponemos así como, oye, si tú ni veniste a pintar, ni participaste, ¿no? Y eso es típico en los edificios, o sea, uno se queda, pero nadie va a las reuniones, ¿no? Ni nada. Bueno, eso se involucra a la gente. Entonces es más fácil que tenga un sentido de pertenencia con el proyecto y que él mismo se va a dar cuenta que detonar una acción pública o una política pública no es tan simple. Cuando uno cree que está del otro lado, que cuando la construyes, que estás en ensayo-error, ¿no? Viendo el ciclo a ver si funciona y otra vez lo revisas a ver si sí. Entonces, cuando tú lo involucras, además de que te quitan la ceguera de taller y oyes otros, también él participa. Entonces, digamos, uy, nos equivocamos todos, la política no funcionó, o reajustemos. Y eso les arropa mucho más. Entonces, aunque no está lo de gobierno abierto aquí también, úsenlo, digamos, pensando en el otro más que, como dice la procuradora, pues si todo el tiempo están, ya lo que yo digo, sale sobrando, ya lo hacen todo el tiempo, porque efectivamente en su labor, pues sin ellos, ¿cómo van a saber si su acción está siendo efectiva si a la gente a la que está dirigida no participa? Entonces, también eso se los pongo ahí. Principios. Aunque parezcan muy obvios, estos ayudan mucho a resolver las solicitudes del día a día. Es como cuando uno tiene así, devolviendo a los básicos y tiene duda, hay que volverlos a revisar. Para eso sirven, como los conceptos. ¿Por qué es igualdad y no discriminación? Porque siempre toda la manera en que yo trato de contestar va encaminada a, digamos, no generar o excluir a nadie. Eso entiendo que en la práctica es difícil y vamos a ver más adelante en lo que tiene que ver con ajustes razonables, sobre todo para la gente que tiene discapacidad. Quizá para ustedes les sea mucho más familiar por todo lo que tienen que lidiar como procuraduría social en una serie de condiciones donde vive muchísima gente de distintos sitios y de distintas condiciones, ¿no? O de distintas, tiene alguna discapacidad o tiene alguna cosa. Quizá eso, a diferencia de otras instituciones, les ayude mucho más a que si ya lo hacen como parte de su labor sustantiva considerar estos principios, que también son transversales, por supuesto que nada más los trasladan a acceso. Igual que en la parte de derechos humanos, igual que en la parte de género, que si habla otra lengua, ¿no? Si es invidente o tiene baja capacidad visual, entonces tú pones un portal que sea para alguien como débil visual, ¿no? para que lo pueda ver o cosas de audio, tratando de generar colaboraciones y a eso iba con las iniciativas de gobierno abierto que luego sirve para eso, para poder tratar de garantizar siempre que se da la atención en todos los casos, incluyendo que aunque tenemos una plataforma, no todo el mundo tiene acceso a internet, entonces también hasta en eso no podríamos poner un derecho condicionado a una plataforma electrónica, aunque sea un elemento que nos ayuda. Y lo mismo van un poco ligados a accesibilidad, medidas para que todas las personas puedan ejercerlo. Entonces estos dos principios tenerlos presente cuando ustedes contestan. Suplencia de la queja, la famosa suplencia de la queja, que es tratar de garantizar o subsanar las deficiencias. No significa cambiarle la petición, ¿no? O sea, es que quiso decir que yo creo que preguntó y ya agosta solicitud. No, dentro de su queja, como pasa luego, es que quiero porque yo vivo y no sé dónde y mire y había un señor y bueno, ya empiezan a narrar y en algún momento tratan ustedes de descubrir dónde está la pregunta. Es que al final quiero el programa que decía aquí, Sarai, ¿verdad? ¿Me dice Sarai? Sí, que decía el programa. Entonces toda la narración llega a la petición del programa porque lo demás es a lo mejor una queja. Tratamos nosotros de ver cómo le ayudamos, qué quiere preguntar, porque además todo el mundo lo está ejerciendo también como nuevo medio de ensayo error, ¿no? Para eso tenemos también la famosa prevención. No te entendimos. Bueno, a ver, vimos que un poco más, ¿no? No están obligados a saber el documento, pero pues más o menos dame una pista, ¿no? Pensando que si ustedes estuvieran del otro lado, en el ejercicio, pues a ver, pregunten, ¿no? Porque siempre les digo es muy fácil opinar, ¿no? Dicen, ah, sí, es muy fácil. Y luego a la hora de redactar dicen, no, pues yo tampoco. Yo no sé si ustedes los que la usaron, a lo mejor ya eran muy duchos o batallaron también y luego les dijeron, oye, no, pues si no presenté bien, ¿no? Un poco como pregunto, ¿no? Tratando de orientarnos como pregunto. Entonces la suplencia es siempre favorecer esa parte, sí, no obviamente cambiar la solicitud, ¿no? Pero sí tratando de ver qué quiere, ¿no? Porque luego también hay interpretaciones de una rigidez de, uy, se llamaba programa y no lo dijo así. Eso es donde no está bien, pues, o es que era un documento súper técnico, nosotros sabemos que se llama así, entonces no hay una cosa parecida, aunque el contenido nos da a entender que pudiera ser lo otro. Eso no nos garantiza que quede feliz, porque a lo mejor dice, pues eso no era. Si tú le explicas, a lo mejor sí, pero lo otro, pues está todavía peor, porque dice, no, no se hacía hasta que le atine, pues entonces eso se vuelve más difícil, ¿no? Gratuidad, también tenemos que tratar de que el derecho, digamos, la información no cuesta, eso en principio, se cobran los medios de reproducción, se tienen 60 hojas que se dan gratis, pero más allá de eso, pues cobro, no sé, la copia, este, si es certificada, el CD, ¿no? Pero si la persona trae su USB y ahí puede evitar grabarlo, pues ya lo tengo en electrónico y no ocupo, pues se lo doy ahí, o sea, tratando un poco de que sea gratuito, lo más fácil para la persona, digamos, si ya lo tengo, digo, estas redigas dilatorias de no, que paguen, ahí él con la disco, que paguen, es el mismo, no tiene sentido. O sea, no, piensen en no litigar con el solicitante, no solo porque ustedes pueden ser solicitantes, sino porque nos genera doble trabajo, o sea, andamos dos veces el camino, como dice el mucho siempre, le digo que el flojo y el destino andan dos veces el camino, pues mejor una vez bien, ya, o sea, no estamos litigando, es si podemos, lo damos, si no podemos, no lo damos, y justificamos por qué. Pero entra en un dilema de usted pidió, pero aún así, porque me ha tocado ver a legatos o solicitudes donde dicen, usted pidió el plan, no se llamaba así, pero bueno, se llamaba esa, ¿verdad? Es como, ¡ah! ¿no? Entonces, ¿para qué? Es medio innecesario, salvo que lo explique, salvo que lo explique en un tenor didáctico, adelante, pero en un tenor como pelionerón, no tiene mucho sentido, o sea, no tiene mucho sentido, nada más van a gastar más de su mente haciendo más párrafos que contestando con solicitudes. Entonces, mi sugerencia es esa. Ya, exacto, ¿no? O sea, ya, ya, ya lo contigo. Ay, entiendo la liberación, pero entonces hagan dos formatos, guarden ese ya, para ustedes mismos, no lo den, porque luego litigas más, ¿no? No tiene sentido, de verdad. Sencillo y expedito, ahí ligado a eso, es decir, que sea lo más rápido, de por sí los plazos son cortos, de por sí les distrae de alguna actividad, entonces creo que sería más eficiente pensar, ¿no? Como dónde ordeno y dónde tengo las cosas y darme cuenta qué tanto me preguntan, o si me confunden con otra área y siempre me lo mandan a mí, o pensar cómo vamos, ahí vamos catalogando lo que nos están preguntando. O sea, si le vamos a invertir tiempo, invirtamos en eso. Como decía la procuradora, en suquier cosa en el portal, mejor, en vez de estar ahí echando el pleito argumentativo que al final, pues, mejor subir y detectar comportamientos. Para eso también ayuda, o revisar normas, ¿no? Que ustedes digan, siempre nos preguntan esto y yo no lo hago, pues hagamos una especie, y para eso el comité es muy útil, porque digamos, todo lo que puedan imponer ahí, más allá de existencias y clasificaciones, hay comités que trabajan otro tipo de temas. O sea, digamos, no sé, asuntos generales, yo diría otras problemáticas, ¿no? Vistas en la unidad de transparencia y ahí pudieras tú solventar cosas a nivel de decisión. Congruencia y exactividad, es decir, lo que me preguntan, contestarlo, aunque suene obvio, pues sí, a veces damos otra cosa. Y, digamos, si vamos a dar otra cosa, que sea porque entendimos que el particular quiere otra cosa, no por cachirurearlo, lo tengo que decir, o sea, decir, ah, ya dale esto, también lo pidió, porque si le damos esto, seguro va a pedir más, porque a veces también nos encanta puturiar, ¿no? Ah, le pidió esto y es que eso es público, pero si le doy, es que va a detonar que ahora me pidan. Entonces eso también es bien, es bien de, ¿no? Porque ya nos preocuparemos si pide el otro y a lo mejor ciertas cosas le vamos a dar y otras ya no. Pero en el índice ya estamos pensando lo que nos va a venir, ¿no? Y algo no ocurre. Sí, no lo sabemos. Vamos, como dicen, caso por caso, solventando y generando precedentes de que dimos, que no dimos y así. Y exhaustividad, tratar de buscar eso a la otra unidad, ¿no? A todas las que les pueda tocar y ayuda, porque si en alguna no, y también para eso sirven luego los recursos. O pues que la otra, ah, bueno, pues entonces me dijeron que en esta podría tener, tú a lo mejor tienes claridad de decir, me dijeron que una unidad, estos del INFO y no tienen idea que esa no lo hace. Tampoco somos doctos. Bueno, la siguiente, ¿verdad? Nos tendrían que ayudar a demostrar en el alegato que esa no lo hace. Pero si normativamente dice clarísimo que lo hace y en la realidad no lo hace, hay un problema normativo interno. Es decir, de reforma de eso, que ya no pasa en la realidad, porque por norma sí se toca. Y entonces generarías una bronca, ¿no? Entonces, fíjense cómo esa comunicación también de los recursos, entre también de ensayo y error, nos ayuda a mejorar, también ayuda a que el comité socialice las decisiones que se han tomado a las áreas, ¿no? Para que vean cómo estamos resolviendo, donde hay acuerdo, donde no lo hay, también, ¿no? Entonces, esa parte es importante en exhaustividad también, o sea, agotar todas las posibles unidades. Aquí, fíjense, estamos con los ajustes razonables, se ve un poquito oscuro, pero a lo que se refiere es que cuando alguien, digamos, que tiene alguna discapacidad, me pide algo, yo tengo que tratar de hacer el ajuste razonable o procurar en la medida de lo posible, sin que eso me represente una carga adicional, tratar de dárselo, no sé, un audio, alguna traducción, y ahí es importante pues también incluso acercarse con el propio particular para que lo que le vaya a darle sea útil, y no lo que yo creo, de dárselo a embraerse y el señor no lee, o ay, es de una lengua, me pasaba en una clase de maya, ¿no? Es que lo traducimos a maya y hay cuatro tipos, donde la persona ya hable un tipo de maya que no es el de que tú ya traduciste, ya le invertiste y no sé yo. Entonces, como un poco por ahí tratar de que el ajuste razonable, pues sí, atienda la necesidad ya que haremos el esfuerzo y eso nos va dando también quizá pulso de quiénes son nuestros solicitantes, qué tanto efectivamente A o B lo ocupan, cuál sería tu nicho mayor de interesado que tenga alguna situación especial, que es el que a lo mejor tenemos que generar ya una solución institucional, no sé, digamos esto para esto sirve. El pro-persona, alguien que me diga qué es este principio que han oído, seguro Alba han oído, alguien valiente, allá, ¿no? Estás muy parecido, ¿no? Pro-persona, ¿no? ¿Nada? El principio pro-persona, ¿qué sería? Como dice la Procuradora, sí, efectivamente, desde la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, se estableció en nuestro artículo primero, no solamente que gozábamos de los derechos que venían en la Constitución, sino también ya de los tratados internacionales y adicionalmente el principio pro-persona, se acaba como la especie de jerarquía normativa y ahora la norma que te impera es aquella que es más favorable, como dice la Procuradora, más favorable para la persona, la que tiene una mayor protección, la protección más amplia. Entonces, todo se tiene que ver bajo esa óptica ya de entrada, digamos, entonces la razón de responder las solicitudes tiene ese enfoque, digamos, siempre va a imperar la persona. Y lo digo también en el tema de datos personales o de información confidencial, porque a veces también hay situaciones que tenemos de empresas y las empresas son personas morales, digamos, tienen al final derechos igual que una persona física. Entonces, también ellos luego dan información, que luego se pasan de todo este, diciendo que todo es confidencial y no, en términos de la ley, si la norma se los permite, sí, pero también debemos tener mucho cuidado de no dar datos personales detrás o información de la empresa que sí efectivamente le genere un detrimento porque también a ellos les aplica el principio. Entonces, hay que tener ahí cuidado en la información de empresas y en la información que tiene que ver con personas. ¿Qué les ayuda? Que como ustedes, digo, como quizá Procuraduría, si es requisito que se las tiene que dar, no podrían hacer la maña de decir, no, 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 esa no, esa no, esa me impacta en mi esfera. Entonces, ojo, porque ya de entrada, sabiendo una empresa que participa con el gobierno, hay un montón de información que sabe que va a ser pública. Entonces, si no, no contrate usted como gobierno, pues vaya usted con un privado. Pero si sí, toca y ustedes lo demuestran con la norma. Hay muchas cláusulas de confidencialidad que ponen luego en los contratos, que todo es, todo, luego no, todo es, los contratos por regla general son públicos y muchas de las cláusulas, prácticamente todas son públicas, algo que se demuestre que es o no, porque hay dinero público, tenemos que saber con quién contratamos, las condiciones que contratamos, cuáles son los requisitos que por norma deben estar. Y ahí por eso vuelvo a los conceptos. La pregunta para saber cuál es o no es, ¿abona en rendición de cuentas? Sí o no. O de plan no me sirve para nada, digamos, a ver, la edad o la salud, ¿no? Por ejemplo, la salud de la procuradora, ¿abona? No. Si ella para su cargo necesitaba cumplir una edad, la edad que es un dato personal o en mi caso sí, eso sí, ni modo, porque si no, ¿cómo van a saber que yo cumplí el requisito? O en las procuradoras, ¿no? Los que tienen que ser luego abogados para ser procurador, la profesión también. O sea, ciertas cosas te abonan, aunque sea dato personal, para eso que estás haciendo. Las firmas de servidores públicos, nuestra firma normalmente es un dato personal, pero si es un acto de autoridad yo tengo que saber que esta persona, que Abraham es el que firmó y así, digamos, vamos ponderando, vamos pasando que sí y que no. Entonces, en temas de un contrato de la gente con empresas, si eso es un requisito, porque piénsenlo ustedes, si yo no doy esta información de esta empresa, pues digamos, habría posibilidad de pensar que favorecía a alguien o este dato es muy importante y no sé, no construyó con tal material o no hizo o no presentó algo, adiós. O sea, digamos, eso acredita que cumplió. Si no, cuando ustedes puedan acreditar que cumple, eso se da. Y eso lo tienen que saber las personas modernas. Pero en el otro lado, donde no, en caso de duda, ahí tratar. Adelante. Una pregunta. Mira, aquí en la Procuraduría Social, nosotros capacitamos y otorgamos certificados a personas que están capacitadas para ser administradores. Y con esta certificación se presentan en los comunes de la ciudad a ofrecer sus servicios como administradores profesionales. Y con su acreditación, ¿no? Sí, con la acreditación de la Procuraduría. De la Procuraduría. Y cuando nos solicitan de los condominios, ¿quién es el administrador de su condominio? No les podemos dar los datos porque son datos personales. O sea, los del propio condominio no saben quién es su administrador. Así es, a veces no lo saben. Entonces quieren saberlo y nosotros no les estamos dando los suficientes servicios para que ellos lo sepan. O sea, ustedes habrían, digamos, a ver si entendí bien Procuradora, digamos, ustedes capacitan a unos que pueden ser administradores. Entonces eso les da como una licencia, digamos, positiva de decir, yo ya tengo el aval, ¿no? Digámoslo así, de la Procuraduría. Ajá, ajá. Es que yo pensaría que hay un tema de interés público, ¿eh? Porque ni modo que no. O sea, sí, es clavado. ¿Por qué no tendrán la autoridad? Pues sí, sí. Y entonces, ¿cómo vamos a decir? Si yo quisiera saber, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? No sé, estoy pensando, ¿soy un constructor o uno de estos de los que va a contratar a un administrador? Digo, ya estoy organizado en mi condominio y queremos contratar. Yo lo que haría es pedir una lista de quiénes son certificados. Más allá de que él le diga, podría yo, ¿cómo sé que no me falsificó la certificación? Por ejemplo, o sea, que tú llegas y me dices, es que está mi certificación. Pues yo podría cruzar con un registro en la Procuraduría, si efectivamente él es el mismo que dice ser, porque con eso de que luego hay algunos sitios donde se hacen falsificaciones y no vaya a ser. Entonces, eso me parecería que sí sería de interés público, o sea, saber el dato, sobre todo si el administrador, digamos, ya es bronca de él si pone que su RFC o eso es su domicilio personal, pero pues sí deberíamos saber eso. Yo creo que sería como con publicidad, es una revisión. Sí, porque tú tienes requisito como certificado. Sí, claro, cobran y les paga el condominio, pero me refiero, si bien no es recurso público, sí la competencia está avalada por, y digamos tú al menos, yo pensaría que si me preguntan a mí una lista de quiénes son todos los administradores que están haciendo una actividad, si no pública, sí social, digamos, sí saber a quién es certifique, no podría decir, porque fíjense la cosa, si yo no digo Pedro Juárez certificado por, y digo no te puedo decir a quién certifique, pues entonces cómo sé que no hay cachillo, ¿me explico? O sea, sería ahí, perdón, adelante, sí, tu nombre. Yo no solamente… ¿Cuál es tu nombre? Luis Arturo. Creo que la pregunta es, como procuradoría, al momento de que a las personas se están dando, finalmente, el registro para que se inscriban, ahí podemos poner la ley, ahí viene la leyenda de info, es decir, estos datos personales podrán ser utilizados para cuando soliciten sus datos, no sé, nombre y está certificado, nada más, y eso para que la procuradoría se pueda respaldar… Sí, y si tú, por ejemplo, no sé cómo funcione, pero no sé si todo el mundo pase la certificación, por ejemplo, si no la pasan, esos, los que no, yo esos no los daba, los que sí pasaron, sí. Pero sí sería importante como que hacer de conocimiento y cultura general… Sí, estaría importante una leyenda, incluso ahí tú haces una doble vía, porque en cierto modo, justificando con la norma, sí le das el aviso y ya tienes el consentimiento, o sea, digamos, ya, o sea, dices, por dato personal, sorry, lo das, y no, no entra, yo creo que podría ser, nosotros a la plataforma, sí, adelante, adelante, ¿cuál es su nombre? Alfredo García López, tuvimos una asamblea en la que, en un lugar de mucho lujo, sacó la constancia de que había acusado… Nada más, no la sé indicación, entonces, oiga, perdónenme, nos está engañando, pero sí es de alguna frecuencia que alguien para promover algún servicio, pida la lista de todos los certificados que ha expedido la Procuraduría. Es que eso además les da un aval, entiendo que pues si vas, digo, yo si fuera administrador, diría, pues si ya la Procuraduría me dijo que sí puedo, entonces sí me parecería como muy extraño que no, y adelante, ahorita te lo paso, mi clara, para que complementes lo que no te ha dado, gracias. Gracias, buenas tardes. ¿Su nombre? José Luis Ángenas. Gracias, José Luis. Aquí hay una situación con ese tema de los administradores, más bien de las personas certificadas, porque si bien las personas que acreditan la certificación no tenemos la certeza de que van a ejercer como administradores, entonces por eso es que hemos negado estos datos, porque como no tenemos la certeza de que realmente esa persona se certificó y ahora va a ejercer como administrador, estaríamos… Es que depende qué datos, por ejemplo, si te piden el nombre, me parece que el nombre sí, ya hiciste tú, es como yo hago una carrera y yo no, ya me fui a mi casa, soy abogada, tú me metes al servicio, sí, al de profesiones y buscas Marina de San Martín, ahí te va a salir mi cédula, nunca sabrás si ejerció o no, o hice otra cosa, pero ahí está, o sea, si es eso, si son datos, no sé cuándo se me ocurra, pero alguno que te digo súper excesivo, pues creo que a lo mejor ahí ya no, pero también no sé si ustedes pidan un domicilio como digamos institucional, pues ahí a lo mejor ese sí, si fuera un domicilio el personal o tu celular, pues ese no, ¿no me explico? Pero digamos, si hay alguna cosa hasta donde te alcance, por eso la pregunta de qué tanto contradicción, sí. ¿Tú vas a complementar algo? Sí, 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 bueno, yo como responsable de la unidad le había comentado a la procuradora que en aras de esto, de ser transparente y que precisamente las solicitudes de información nos llegan precisamente sabiendo quiénes son los administradores y todo eso, entonces sí le recomendaba a la procuradora que sí se subiera una lista, obviamente testando datos personales, pero que al momento que ellos empiezan a tomar la certificación, que van a tomar cursos, se haga esa leyenda, pero que sí se suba a la plataforma de transparencia como obligaciones para que tengan certeza y ya en un momento que nos pidan algo, le damos el link y que ahí lo vean. Precisamente, en ese sentido del comentario, en la ley y en las obligaciones de transparencia hay una fracción que habla de información de interés público y en esa parte de información de interés público podrían ustedes colocar eso y nada más que cuidar qué datos colocan y que vinculan, inclusive con los cursos que dan para que sepan… ...y a las de los que ya lograron, porque al final también es un tema, digo, de su función, yo creo que fortalece la función, decir, oye, a ver, este es el incentivo para… Digo, pienso, por ejemplo, en Secretaría de Gobernación, que ahí tuve un paso en la Subsecretaría de Normatividad de Medios, había una que es el padrón de medios impresos, que ese además es voluntario, bueno, supongo que como aquí, o sea, digamos, el que está en el padrón de medios impresos es susceptible de ser contratado, si estás en el padrón, y no estás en el padrón, no, entonces, pues digamos, el padrón es público, si no, imagínense… Ahora, es cierto que los funcionarios públicos son entes públicos, diría yo que podrías embonarlos en que si son personas físicas o morales, que a lo mejor no es que hagan el acto de autoridad, pero sí van como ligados con un aval de acto de autoridad, porque tampoco es que ganen recursos, pero en ese pedacito, digamos, no lo vamos a hacer un sujeto obligado propio, o sea, digamos, que él tenga su propia unidad ni nada de eso, pero digamos, sí tiene una lógica de rendición de cuentas, tiene una lógica de rendición de cuentas porque tú le estás certificando, eso pasó con la de profesiones, con la de profesiones lo mismo, es más, luego vino otro tema, ¿verdad? ¿te acuerdas con la de búho legal? La página, hay una página que se llama búho legal, entonces esa usaba de insumo, en parte, porque la de búho legal trae más campos, seguramente quienes las han checado, bueno, usaba en parte lo de profesiones, está en la CEP, y era como… y lo capitalizaba, o sea, digamos, para otras cosas, entonces esa es información que está ahí, o sea, tampoco le puedes decir que el búho legal no haga eso, creo que luego ya le entraron por otro lado a lo de búho, pero digamos, no por esa que sí es una información que está arriba, de quiénes son los que tienen una carrera, ¿no? Entonces, esa parte de certificación sí me parece importante, yo pensaría que sí, tiene un tema de que además usted… Sí, adelante, Norte. ¿Y también, a lo mejor, sería algo como un valor? Ajá. ¿Existe la ley de… Ajá. … posesión de… Sujetos obligados. No, también, ajá. De particulares. Aquí es la de linais. Exacto, la de linais. No, digo, si quieren así supercubrirse, digo, pero… Yo creo que no le vería problema porque ellos, digamos, el tratamiento de la de linais sería, y eso se los digo porque el condominio, ¿no? También yo vivo en un condominio en dos países. Entonces, en el condominio tenemos un administrador y a eso, al principio, ya saben, recababa datos y el mayor aviso de privacidad, pero él sí como de particular conmigo y a él sí aplica la de privados, a él, prestándome a mí el servicio. Digamos, los datos que ustedes tienen en su base del administrador, o sea, ustedes tienen datos del administrador a esa de sector público porque usted está en poder en un sujeto obligado. Los principios son los mismos y sí, sí te entiendo la otra que dices… Ajá. En el caso de… como institución de gobierno, que para administrador tuviera, digamos, como esa cláusula, que tuviera un sistema de datos personales y posesión de particulares. De particulares. En apego a esa ley. A esta ley, ajá. Para que de alguna forma también se pudiera evitar… Ah, bueno, sí, una parte de la certificación es que tenga eso, eso sería súper innovador. Hay que llamar gente, efectivamente, que dice, oye, pero yo tengo un administrador y aquí profesor me dice que no está. Pues de alguna manera sería un candado también para que los administradores que quieran serlo… Ah, que tengan garantiza, que tengan el aviso. Eso sería muy bueno. Y además, ellos protegerían esos datos personales porque, si no mal recuerdo, también llegan aquí solicitudes que quieren saber quiénes asistieron a las asambleas, quieren ver ese listado, sus firmas, sus domicilios de qué departamento… Ahí hay que tener cuidado porque también si a ustedes ahí no extienden la mano, digamos, es bronca del administrador, ahí sí es un problema, ahí sí hay que tener cuidado porque ahí es hasta dónde llegan ustedes, es decir, incluso cuando ustedes registran a las… Estas como asociaciones vecinales que creo que uno viene y saca un tema ahí con ustedes en la procuraduría, eso hasta dónde les alcanza meter, así lo digo, muy coloquial, la nariz en los temas internos. Y solamente tendría que ser lo que ustedes les muestran, ahí sí, ese es otro tema. No veo mal, me parece positivo, si van a jalar, digamos, parte de la certificación como que ellos sepan cuidar el dato del particular que van a atender, digamos, pues eso sería una competencia también importante, porque créanme que si mi administrador no tenía idea al principio que tendría que hacer un aviso y que él como que recababa datos, no, por ejemplo, ahí hacen un tema a veces entre morosos, ¿no?, que sacan y balconean al moroso en la localidad, solo ahí adentro, ¿eh?, porque pues también, pero decía, usted, yo le decía, pues que le dé el consentimiento de firmar que es moroso, man, el del DEPA, o sea, digo, ya deje usted el nombre, pero pues el 201 no ha pagado, entonces eso, pues ahí como que se podía al interior, ¿no? Allá me parece, voy allá primero, sí, adelante. Bueno, eso es en relación a las certificaciones y los que solamente se registran, no están certificados, pero cuentan con registro en la Procuraduría, que son principalmente los registradores con don... Pues eso es lo mismo, yo creo que la pregunta, para no irnos caso por caso, sería en verdad si eso ayuda o no en rendición de cuentas. Si el registro, digamos, también tiene una lógica pública de participar en algo, hasta ahí, y eso, y les digo el nombre, por ejemplo, ¿no? Pero, o sea, digamos, depende para qué es tu registro. Si tu registro tiene que ver con algo que también hacen ellos y les avalas, o están ahí, pues a lo mejor la lista de saber qué administrador, yo supondría también que ellos les interesa, si se registran en la Procuraduría, que alguien sepa qué hacen, o sea, depende, digamos, ahí un poco también tu finalidad, para qué recabas y considerar si eso va a ser o no público, o sea, en el pasado. A ver, permítame, porque si no... Sí, porque si no... Puede quedar muy claro, porque si no seríamos confusos. Nos preguntan si Pedro Pérez está registrado como administrador. Ah, ok. Es diferente. Ok, pero eso se registra aunque no tenga certificado. En una ley de servicios inmobiliarios que no entró en vigor, tenían el derecho de que apareciera publicado en la página de la Secretaría de Desarrollo Económico, que estaban certificados. Ajá. Diferente. Así aparecía. Ajá. Acreditaba su personalidad, yendo a checar en la página oficial de la Secretaría. Ok. Nosotros sí damos, sí contestamos que está certificado, si no dicen Pedro Pérez o Juan López es administrador, certificado de tal lado, sí contestamos que está registrado. Yo no creo que en ese caso hubiera alguna intracción a la ley. En cuanto a Moroso, si no, ha habido, creo que impresionante, porque antes ponían en las paredes, que tal persona no pagaba, ¿no? Venían aquí a decirles, pique usted eso. Claro. Y en mi opinión… Es que si no se cura en salud, con que tú consientas eso, pues… Yo creo que también cuando usted nos indica que podría ser el departamento, la pregunta es, ¿el departamento es un dato personal? Pues es que no vamos a saber de quién es… Ahora, ¿sí necesitan adentro al interior, o sea, el administrador, sí necesita decirte a ti como condomino, o sea, digamos que vas a recabar eso y que lo vas a hacer, digamos, público entre los que son? Y obviamente si es así uno ya sabe si lo entró, pero eso es de privados. Yo lo puedo hacer, pero no publicarlo. Así es, así es, no, pues tienen que medir, ahí entraríamos a la parte de datos, de qué tanto ellos cuidan, como administradores, en la ley de datos privados. No publicarlo, no quemarlo, vaya. Así es, sí, ellos no saben hacer eso, o sea, es un tema grave, sí, adelante, sí. Federico Salazar, los datos personales que se recaban en un condominio, ¿son del condominio como tal o son del administrador? Pues cuando se viene un cambio, los datos personales se quedan en el condominio, se va el administrador y se los pasa ahora. Entonces, ese aviso de privacidad que obtuvo ese administrador para ese condominio, se queda en el condominio porque no se lo lleva el administrador. Debería, creo yo que sí, debería. ¿Debería que no se lo hace? Ahora sí, sí debería controlarse porque tú el condominio se lo recabas. Esa es la situación que tenemos en los condominios. Ahí habría que ver quién es el responsable también, porque al final, sí, digamos, aunque tú lo, no sé si sería como la figura de encargado en una de esas, ¿eh? El administrador terminaría siendo como figura de encargado y responsable que sea el condominio, pero eso se tiene que establecer en el aviso, o sea, uno como condomino sí tendría que estar abusado de ver quién le toca qué. Este, sería muy breve para darle la palabra a nuestro procurador. Sí. Ah, gracias. Creo que es muy importante cuidar los datos personales porque estamos expuestos al crimen organizado, sobre todo en el tema de vivienda. No tanto así que ya el Ministerio Público de la Procuraduría ya tipifica el delito de allanamiento con pandillerismo. No, esas bases son, esas bases son delitatísimas. Yo creo que aquí en Procuraduría sí es importante cuidar, no solamente, yo creo que sí se pudiera subir la información de las unidades con dominios que están registradas ante Prosoc y únicamente serían los datos de las personas que se han certificado sin dar datos más adicionales porque no son funcionarios públicos. Nombre y certificado, fecha, tiempo. Exacto. ¿Qué viene? Ya están haciendo el casado. No, es que fue coincido. O sea, digamos, por eso les digo que en estos principios ayuda para hacer hasta dónde. No, no, de hecho, en datos personales mejor pasarse después de no irse de boca. Efectivamente. Pero sí, algunos sí. Adelante, tu procurador. Muchas gracias, nada más para aclarar. Existe artículo expreso que la documentación que se genera al interior de un condominio está bajo la guardia y custodia del administrador. Ok. El administrador no es otra cosa más que un representante de una copropiedad. De una copropiedad, exacto. Entonces, señalarle que a quién corresponde la documentación es perfectamente legal que un administrador. ¿De la que? ¿Verdad? No. No, al revés, ¿no? Al siguiente administrador porque es el representante. Sí, porque tú contratas como tu organización del condomino a ese que te hace ese servicio, ¿no? A mí sí vi terminante aclarar esto porque si orientamos a la gente, que el siguiente administrador no tiene derecho. Pero les preguntan eso a ustedes, si les preguntan eso. Es que aquí el compañero dijo que… Es que eso me parece que es de privados, ya, digamos, de la bronca entre el administrador y el condomino. Así es, no. Si les llegan a preguntar, pues ahora sí que ustedes son los expertos de hasta dónde llega lo de uno y otro, a eso me refiero, pero eso es muy claro. Sí, lo que yo quiero puntualizar es una cosa, estamos hablando de información pública, estamos hablando de un condominio en particular que constituye una unidad privada, donde hay una comunidad de copropietarios, la información que circula entre ellos, ¿verdad? Es de ellos. Así es, así es, y difícilmente la publicitación entre ellos puede resultar para todo una violación a la protección de datos personales y explico por qué. Digamos, si en un condominio le negamos al comité de vigilancia la posibilidad de poder consultar, examinar cuál es el estado de cuenta de cada una de las viviendas, sobre texto que son datos personales, pues le restaría operancia a la propia administración. En este caso, refiero, si se trata de una copropiedad al interior, entre ellos mismos, ¿verdad? Habrá algunos datos que pudiesen reservarse, no por cuestión de violación de información pública o de datos personales, sino más bien de protección y seguridad para los propios habitantes. En los condominios se dejó de publicar, más allá de un análisis estrecho sobre la ley, porque evidentemente entran proveedores, entran agentes externos y cuando se publicaba el número de departamento, el propietario, pues eso hacía fácilmente que pudiera entrar una persona externa al condominio porque precisamente contaba con el nombre y el departamento, todo lo demás ya era fácil, ¿no? Claro. Entonces, reitero, lo único que quería aclarar era las administraciones y la documentación del condominio corresponde al propio condominio, a la copropiedad y cuando cambian de representante se la tiene que transmitir… Pero eso supongo que viene, digamos… Eso ya viene en la ley, de hecho es una cuestión, todas estas leyes y estos elementos se utilizan precisamente para obstaculizar la transparencia y la rendición de cuentas. Sí, a eso iba… Ahora ya no te lo digo, porque qué tal… estoy violando la… No, sí… Sí, sí, sí… Si yo quiero proteger a mi compadre que debe cuotas en una administración, donde es un administrador condominio, no, pues no te puedo decir que mi compadre debe porque estoy violentando sus derechos o sus datos personales. Muchas gracias. Entonces, únicamente hacer la aclaración para que no todo lo pasáramos por este tema. No, 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 es que no todo es la misma… Y una última nota, hay cuestiones que se piden por información pública, donde la legislación que apoya no exige mayor acreditación ni legitimación de la solicitud, pero en tratándose, pongamos un expediente de registro de administrador, independientemente de que yo haya o no acudido a la Asamblea, acreditándome como condominio, tengo derecho a conocer todo el expediente, incluso a pedir copia certificada, pero en base al artículo octavo constitucional. Sí, por la ley también de la Procuraduría, no el otro. Pero ahí fíjese, ojo, efectivamente como dice el Procurador, ya vieron que hay varios campos, o sea, no todo es en la misma bolsa, o sea, digamos, hay una parte que es de la ley de privados, eso es importante, digo, la sacamos a colación y otra que es lo de público y hasta dónde llego yo y hasta dónde no, y qué es la pregunta, o sea, aquí nos podemos echar toda la mañana en casa o por casa, pero digamos, la lógica es que ustedes tengan elementos para tratar en qué sí, uno, en qué les toca a ustedes y en qué ya no es, o sea, que le tocaría a la ley de, al particular, llevar por la ley de privados. Y segunda de eso, qué de lo que ustedes hacen de acto público, digamos, sí implica que rinda cuentas hasta dónde alguien, por ejemplo, lo que decías del nombre del certificado y ya, y qué no, porque efectivamente como dice el Procurador, hay un montón de información que no, y luego qué, sí les toca saber a los condóminos en su ámbito privado como ser parte de esa organización, que ayer a nosotros le decíamos a los administradores que tienen que controlar, digo, nadie más de fuera puede verlo, y nadie más tampoco de contraseñas, pero a lo mejor ciertas instancias sí, pero esa es una organización al interior que ya les aplicaría también la de datos personales de privados, porque también ahí, acuérdense que en cualquier aviso de privacidad, siempre tenemos que decir para qué queremos, cuál es la finalidad, y eso es una parte final, es decir, no pasarnos después de lo que recabamos o no, y justificar para qué, porque también es cierto que un bolómino se puede ir a fijar a la de Lina y decir, a mí no me gustó ese aviso que tú te pasaste en tu organización colectiva, digamos, o privada, entonces esa sería un poco la distinción, y adicional, efectivamente en materia de acceso a la información, si hay un trámite específico y ustedes lo argumentan para acceder a ciertas cosas que puede dar, digo, impera el trámite, pero también es importante ver qué de ciertos expedientes o hasta qué información de ciertos expedientes podemos dar y otras no, porque siempre estará la vía de acceso, pero no significa, es decir, si yo infiero, si yo infiero que la persona que me preguntó, que esa también luego es un error, uno infiere que es el condominio, y entonces dice, tú pídelo por este trámite, que es donde tiene derecho, entiendo, a todo el expediente, ¿no? Así es, cuando se hace por la otra vía, por un derecho de profesión, tengo que acreditar mi interés jurídico, y si acredito mi interés jurídico, así no me podrían aplicar la cuestión de quiénes fueron a la asamblea, porque las asambleas no son abiertas a todo el público, bueno, a eso voy, si alguien lo pide, o sea, yo, Marina, no sé, ¿no? Entonces voy y pido, no sé que existe ese trámite, o sea, de entrada, si a mí me preguntan, yo no sé que existe ese trámite, entonces yo voy y toco en acceso, pum pum, ¿no? Oiga, quiero eso, entonces a lo mejor él me va a contestar, pero él no puede saber que yo soy condominio, porque eso puede ser o no, a lo mejor yo me cambio el nombre, o si soy yo y tampoco se va a saber todos los condominios del mundo, o sea, digamos, y eso es importante, den las dos alternativas, es decir, está este trámite, si tú eres, yo diría, pues ya, ¿no? Me voy por ahí, si lo quieres ver entero, y si no habría que pensar qué de ese expediente, hasta donde dé, eh, claro, lo tengo muy claro, es público por ser, digamos, como cuando hago una versión pública de un caso, y eso es lo que vas a ver, porque eso es lo que todo el mundo vería, y si yo no supiera es lo que todo el mundo vería, que eso tú quieras, porque a lo mejor era un condominio, pues sorry, porque está el otro, digamos, trámite, ¿no? Pero tampoco cierren solo el trámite, porque al final también la otra persona a lo mejor quiere lo otro, no sabemos si es alguien que está haciendo una encuesta o no sé, solo lo que es importante ahí es tener muy claro que sí y que no, que todo el mundo puede, ¿no? Y eso es un poco en complemento, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un ejemplo. Sí. Nos solicitan, ¿qué asistentes fueron en una asamblea donde nos firmaron, el administrador, una toma de decisión? Sí. Pero le contestamos, no te ponemos datos, que son datos personales, nos cambian la pregunta, unidad privativa, es el departamento, el número de departamento. Pues si tampoco eso, pues tampoco se da, o sea, me explico, si es dato personal, no. No, porque es dato, edificio B, departamento 202. Lo suelto. Así es, pero ahí no sé. Unidad privativa. Sí, sí. ¿Y es usted sin quedarlo o no? Es que en realidad como porque ustedes lo tienen. También esa es otra, ¿eh? Que habría que plantearse por qué tienen cosas... Es porque en lo práctico se los es cotidiano. Por eso la pregunta, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? No, pues digamos, lo que implique, miren, en datos yo le recomendaría que mejor, si no estamos seguros es mejor cerrar y que vaya recurso y se abra, porque habría que hacer un pasado de interés público. O sea, digo, entiendo que la unidad por el de PAN no se asocia, pero yo no sé si luego, ¿no? Sobre todo si es de ahí. Por eso, me parece lo que dice el procurador es clave. Porque, digamos, yo no conozco yo, Marina, la ley de transparencia, pero no me sé, las normas de los 143. Entonces, en el caso de lo que ustedes hacen, siempre liguen, o sea, digamos, hay normativa específica, que es la que les aplica, que les dice que sí, que no, hasta dónde, y luego de ahí ver. O sea, un buen ejercicio también es este se queda en dato, este no, este sí es de interés, y por ahí un poco lo de los principios. Fíjense cómo esto sí sirve para decir, bueno, a ver, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no. Sí, referente a eso de los administradores, ya hemos resuelto nosotros un recurso de revisión. Apenas nos llegó un recurso de revisión referente preguntándonos sobre los datos de las personas que trabajaban ahí, o la asamblea. Entonces, nosotros cumplimos con la ley de transparencia que nos dice, tú, entrega la información, pero la información como tiene datos personales, pues tenemos que testar. Entonces, fue lo que se entregó. Nosotros cumplimos. Y hasta ahorita. Es que vale la pena irlo socializando, como consejo del comité, y ahí se va viendo entre ensayo y error, porque muchas veces, en el caso concreto, a veces, ya en el análisis específico, se puede considerar alguna otra cosa, pero en principio, así como de regla general, o sea, todo lo que sea más de dato personal, mejor no, salvo que haya un tema como de interés, como esto de la certificación, que como dice la procuradora, que sí me suena lógico, que ni modo que... O sea, ahí sí está como muy claro más la parte de revisión de cuentas. Incluso déjenme, digo, a nivel federal no es eso, pero sí puedo encontrar por ahí algún precedente de algo similar, que los podríamos mandar para el tema de la certificación. Última pregunta, si no aquí nos quedamos. Perdón. Estamos en un estado de intervención, y no sabemos quiénes lo solicitan, para qué los podrán. No, y eso nunca lo sabrán, aunque se siga escuchando. Entonces, por eso les digo eso. La lógica es... La lógica es... Eso lo puede ver Mickey Mouse, Pedrito Juárez, o el que sea. No, o sea... No, yo sé, pero digamos, es que ese es un buen pasado. Pareciera obvio, pero no es tan obvio, como lo dice el procurador. O sea, a ver, esto pasa algo malo, si saben el nombre de la procuradora, que además, ella como profesor recibe recursos, pues no, eso ya es. Entonces, bueno, ya todo el mundo va a saber que ella es ella. Digamos tu nombre, pues. Entonces, la otra, pues no, porque le cambias de naturaleza. Para eso tienes el trámite. Si me explico, es que depende para qué quieras qué cosa. Entonces, en la primera, a lo mejor le vas a dar una hoja. Pues, sorry, ¿no? O sea, digo, testada. Es lo que se puede dar, que todo el mundo vería. O sea, tú, el periodista, entonces, ni modo, te quiero saber más, porque yo soy condomino. Bueno, investigue usted, que hay otros trámites, donde usted puede tener, si acredita. Y así, te vas como en pedazos. Otra sería, lo que pueden ver los de adentro. O sea, lo que pasa es que pareciera igual, como en el tema de la anticorrupción, con esta vez resuelvan todo. O sea, justo por eso, estas discusiones son muy buenas, porque entonces uno empieza a segmentar, hasta dónde llega, qué, según su finalidad, o el uso, pues, ¿no? Y por qué, como la parte de datos también. O sea, estamos viendo que los administrados, pues solitos ellos, más allá de la Procuraduría, tienen una deficiencia bastante importante, en datos personales de manejo de privados. No les gusta a ustedes, pues, eso es bronca de ellos. Pero me refiero, ahí se pueden meter en un brete grande. Sí. Sí. Hola, ¿no es el programa que usted hace? Ajá. Y en cada unidad, en cada unidad, se genera, bueno, se realiza un comité de administración, uno de supervisión. Claro. A mí me acaba de llegar, una habitación. Ajá. Me acaba de llegar un recurso, pidiendo, porque yo testé, obviamente, los nombres, porque nos habían dicho, tomamos un curso, y nos dijeron que era un dato personal. ¿Los nombres de quiénes? Exacto. De los comités. Ah, de los comités. Ajá. Pero yo creo que esos sí son cerrados, ¿no? No. O esos públicos, por la norma. Eso yo lo manejaba público, pero después me dijeron que no, que tenía que testarlo. ¿Quién? Eh, no, 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 no. No, o sea, yo dije, porque está manejando un recurso público, ¿no? O sea, esa era mi lógica, y yo por eso lo daba. ¿A eso se les paga o qué? Pero, no. Pero se les da un recurso. Ellos son los responsables del programa. Ellos, ah, y se les da un dinero, digamos, o algo. Ah, no, entonces, sí, sí, es que por eso insisto en cuál es su función, porque en función de eso se determina. no tendrán que estar necesariamente una norma que la autoridad de EIT. No, ¿cómo, por qué? Bueno, esuncia, es una norma. No, no se pone escritura que ellos son, esa parte de... Insisto, o sea, vuelvo a lo mismo. o sea, digamos, como dice la procuradora, es una cosa que es, digamos, sería importante saber quiénes son esos porque reciben algún dinero o algo, o sea, digamos, donde hay dinero público, nosotros porque yo pago ese dinero, aunque sea del condomín si hubiera un dinero público sale del erario, todo el mundo lo tiene que saber, porque digamos aunque yo no vivo en la unidad yo le pago a ese cuate, o sea, digamos de mi impuesto, ustedes no lo están en el caso cuando es dinero público, ahí sí cuando no, entonces vienen los trámites del supermercado firmas, teléfonos eso obviamente yo lo testaba pues es que eso si no te abona en lo otro como para insisto, ya por ejemplo ahí ya hice un debate pero no vamos a entrar porque si no ya nunca vamos a acabar podría alguien, digamos podríamos lanzar el tema de la firma pero ya como el representante legal pero eso ya dependería, cierre ¿y lo que podemos apoyarlos? digamos, en otro momento, o sea, esto es un punto introductorio, las dos leyes ¿valdría la pena que tomaran el taller de clasificación de información? bueno, y el de datos, sí pero digamos, el de o sea, en principio el de clasificación de información y versiones públicas ¿no? este ya después de ¿y eso ya digamos como hay trato? ¿cuánto? acá con la unidad que digo acá pero valdría la pena porque me llené a uno el que van a tomar el miércoles es de solicitudes y recursos seguro va a seguir saliendo pero hay otro que es de clasificación y versiones públicas que les puede servir pero hay otros por la función o sea, por la función si ustedes manejan muchísimos datos personales valdría la pena lo mejor programar alguno de datos porque ahí es el manejo de cómo se hace el aviso un poco hasta dónde si los tienen programados entonces creo que eso les va a dar un poco más de elementos con independencia de las dudas que sea o por ejemplo si ustedes hacen algún si manejan sistemas de datos si es importante que en el área del info hagan todas tengan su documento de seguridad o tengan el documento de seguridad que ese se lo revisen allá que registren los sistemas que les revisen los avisos o sea, digamos eso para eso estamos digamos que ahí se ve el alcance o sea, digamos que no se sientan como dicen solos en esta charla que no porque para eso es y ahí ya se puede pensar incluso podrían hacer si es el caso una consulta específica e incluso en el INAI digo si por algo hay una parte de privados ellos son los que ven la de privados o sea, si hace una consulta digo yo también escuchándoles ideas pero es que eso pasa o sea, digo puedes preguntar específicamente a alguien que sea de privados que solo es completa privados eso es lo que yo podría preguntar en el INAI digamos donde sientas que hay algo que solo les va o sea, que no les afecta a ustedes sino que es más la boca ahí y a lo mejor les va a servir para algo alguna cosa por ejemplo no lo sé eso también puede mejorar digamos si la idea de que tengamos esta charla además así como yo voy a aprender un montón de cada cosa de los trámites que ustedes hacen y no me sé su ley que me dice aquí el procurador les doy las cifes de la mía entonces esa es la clave de cruzar y cómo le sirve al final creo que en eso o sea, es una idea alternativa y creo que sería muy buena que sí se hiciera y bueno la parte de máxima publicidad que como saben en acceso esta es la que impera en acceso en datos y ahí es donde ustedes tienen que hacer el pasado que acabamos de dar muchos ejemplos donde a lo mejor este pedacito sí en este no y distinguir los cajones digamos o la aplicación de la norma cuando es por octavo o porque tengo yo un trámite específico pasa eso también en el chat luego hay cosas que pide la gente que se van por trámite pero sí es importante dárselo a conocer porque a veces pasa que el recurso se da por sentado que es el trámite uno dice ah es que lo que quieres seguro es ese condomino y que a lo mejor no entonces es más bien decirle aquí es lo público pero no es el trámite digamos si tú eres condomino pues úsalo que es lo que se ha hecho y si no tampoco te anulo el otro porque tampoco sepa quién la quieres ni sé quién eres te voy a dar hasta donde todo el mundo como decíamos aquí contigo puede ver los sujetos obligados que les dije que son prácticamente todos y ahí es donde veíamos el tema no te preocupes que se manda la presentación ¿verdad? digo yo estoy tranquila pero para que no por si me doy rápido no te dejo tomar la voto sino te las van a dar para que sea más fácil la unidad de transparencia sí estas son todas pero digamos ahí está lo de los comités de cualquier persona físico o moral que reciba y que se recibe por eso como dice la procuradora si ellos reciben ahí es donde habría que ver o sea digamos yo no sé si los comités reciben pero ustedes dicen sí sí reciben o hacen esto entonces ya yo no estaba así si tienen recurso público a todos tenemos que saber porque el recurso lo pagamos todos digamos no va más allá de la sola comunidad ¿no? porque incluso los comités tienen que rendir cuentas a su comunidad a la interna sí no pues si es así sí yo desconocía pensé que los comités no les daban nada o sea yo dije bueno como cuando yo pero donde hay recursos públicos oye ya ahí ya como son reglas sí sí y tú das hasta ahí digamos no más datos pero eso y digo ahí también para curarte en salud la leyenda la leyenda de donde hay recursos órale y ahí te brindas porque eso solo por consentimiento expreso del que participe o el que haga tanto ya ahí tienes dos días pero efectivamente pasa que luego si hacen maña como decía el procurador usando lo de datos luego es ay no 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 que no se sepa y luego sí les toca entonces las dos tienen como sus grados de para salir del marco de la ley en el caso de privados es delicado y obviamente donde ustedes sientan que hay también actos que pueden ser propensos a algo de corrupción que ustedes los conocen adentro para eso sirve lo de transparencia porque dices mejor mete este candado o sea si nadie lo sabe y es siempre que hace esta vuelta con dinero nuestro pues ahí mete este candado y ya de una vez les digo que sea pública entonces también ustedes que conocen bien la actividad como dice la procuradora pues ahí capaz que eso yo entiendo tu preocupación de mantengo pero si hay dinero público dices no entiendo pero dices capaz que mejor no es dinero que beneficia a la comunidad porque ellos le rinden cuentas además y a la prosoja y a la prosoja entonces fíjense como todos esos elementos te dan un elemento más de revisión de cuentas si no completamos eso pues entonces quiere decir que a lo mejor eso no esos son datos personales que yo tengo pero que eso como no abona entonces eso sí es importante y como dice aquí la procuradora en esta parte que eso es también aparte digamos le tocaría solo a la comunidad pero podríamos partir que hay otro tipo de información que no impacta en todos nosotros que solo se informa a los vecinos pero entonces esa tampoco tendríamos que saberla todos los demás por ejemplo por eso les digo que ahí en su actividad si hay grados de saber es un poco como los sindicatos no toda la información de los sindicatos a pesar que son de interés público todo el mundo la ve sino los agremiados tienen un grado mayor todavía de acceso que el resto entonces ahí dependiendo si hay dinero o no y de interés eso también sirve para pasar la unidad de transparencia no, el enlace frente al público luego es la se hace a veces que son los que dicen es que ni soy de aquí ni soy de allá y al final ella es el facilitador digamos la unidad de transparencia de todo el desarrollo normativo que ha tenido acceso a la información créanme que empezó siendo pues ahí ahorita va a empezar lo de archivos creo el que estaba ahí a ver ahora de alguien que no gaste recursos y el que el jurídico que comunica su salud o de administración no tenía un nivel más cercano que pudiera rendir con la cabeza eso también era importante entonces eso le restaba luego también peso para perseguir y para poder gestionar y al final es el que el ente o la unidad o las personas que les ayudan a saber esto que estamos platicando nosotros o sea los que tienen más claridad y además conocen lo digo muy coloquial las tripas de la institución o por lo menos van con quien sí las conoce y tienen este diálogo para decir que sí y que no entonces ¿por qué creen que cada unidad un poco lo que decía la procuradora le toca participar? pues porque es la que mejor se conoce en sus propios archivos también sería imposible que la unidad de transparencia le conociera todo digo más allá de que se sepa el reglamento y se sepa qué unidad tener y manuales de organización o sea saber exactamente qué información tiene cada uno incluso ustedes en su propia unidad quien la conoce más es el que está específicamente encargado de eso en su unidad está grande entonces lo importante es ese diálogo de saber qué me pidieron qué naturaleza tiene como dice la procuradora o sea yo aquí les estoy dando la parte de acceso y no saben si ella me da un elemento de decir no pero es que ahí reciben ah ya cambia o tengo este otro elemento de no pero ese nada más lo ven ellos y tiene este alcance entonces es mucho más fácil tratar de decidir qué das y qué no pero entonces la unidad de transparencia es la que facilita participa en el comité ayuda a ver también el programa apoya en eso y tiene un tema de que si no se cumple pues ya luego se va con el superior jerárquico del área o sea es muy importante que todos seamos conscientes de la información que manejamos no solo la de datos personales que esa todavía tiene una mayor o sea que es más delicada pero la otra también porque al final aunque ustedes le digan que no de todos modos no van a ser ella no es la responsable ella nomás es el enlace y les va a decir bueno pues lo voy a tener que decir a tu superior y nadie creemos eso o sea al final es lo digo con lo que al escupir para arriba si uno no le hace caso a la unidad de transparencia porque al final a ustedes les va a tocar resolverlo digamos a quien se le turna y demás entonces es mejor que haya muy buena comunicación ahí y el comité el comité es clave se inventó esta instancia para tener a alguien adentro que pudiera hacer este filtro si nosotros creemos en este momento el comité que sé que hay varios sentados pero que todos fuéramos o los que estamos aquí estuviéramos con un caso de solicitud el tuyo ahí lo traes y dices yo creo que se cierra cuando ya vienes comunidad administrativa pues pensando esto y lo argumentas vas al comité porque la está cerrando entonces cuando tienes clasificación cuando tienes inexistencia o una incompetencia que no es muy clara muy notoria pasas al comité entonces ella vendría a argumentarnos a nosotros por qué y la procuradora que fuera miembro del comité que es a lo mejor la presidenta va a decir no porque yo sé que hay un recurso entonces podemos cambiarte a ti la clasificación en este ejemplo y decir gala y además tienes los precedentes además hay un intercambio entre un colegiado de qué es lo que pasa lo que platicábamos yo creo que sí yo creo que no y el comité tiene ese peso siempre en el comité está el órgano interno también por obvias razones porque es justamente revisar que lo que se está haciendo ahí pues tiene una lógica que es legal no significa que si ustedes clasifican algo se parte del principio de buena fe y obviamente en los actos de autoridad pueden fallar es decir fallar en el sentido de que a lo mejor en órgano cuando vienen con nosotros nosotros hacemos otra ponderación nos metemos también hay un debate en el colegiado y ha pasado que muchos casos de datos personales a veces si se estima un interés público que ustedes no alcanzaron a ver o no tenían por qué saberlo pues se abran o no si me explico por eso es mejor digamos pecar un poco con cuidado lo de datos personales pero eso no significa que hayan hecho mal su trabajo digamos al considerar algo del principio clasificado si el argumento va ¿no? o sea ¿dónde se observa que ya hay un tema ahí de sanciones que ya ven que dicen o condono pues ahí habría que ver que ya eso es una cosa afrentosa una tras otra y es como complicado eso de probar tendría uno que ver que hay una serie de deficiencias en el trámite y una resistencia tal como para llegar ahí entonces también se los digo porque digamos habiendo que hay sanciones tampoco todo hay una sanción pues en el sentido de que si ustedes están haciendo bien su trabajo eso se ve puede haber una distinción de criterios como pasa en los plenos también y ahí se va ya viendo que sí doy y que no doy todas estas son las funciones principales la de poder además de aprobar el programa de capacitación la de si se mantiene o no una clasificación o si es o no existente y eso da certeza porque la resolución del comité respalda a la ciudadanía que eso está tapado por un tiempo o que no existía porque efectivamente buscamos en todos lados es importante porque les ayuda a poner orden cuando hay bajas documentales que no existe es decir da más certeza de que tienes un colegiado que revisó otra vez más allá de lo que pueda ser la unidad de transparencia por eso son importantes las sacas del comité son muy importantes dan certeza a la persona que preguntó es decir que no es malo que eso pase ustedes pudieron haber recibido y no tener cierta documentación y tienen un acreditativo que dice esto me dice que no la tenía hay una clase circunstanciada es decir blinda a todos y tampoco es que sea malo clasificar en el sentido de si está bien justificada eso me da que es por un tiempo y ahorita lo veríamos nosotros cuando no sale alguna cosa que no le gusta a la persona va con nosotros se queja ya ahí nosotros decidiremos si se mantiene o no somos los que resuelven eso más otras cosas como esto de la capacitación temas de vinculación o sea tenemos más actividades pero la sustantiva principal resolver no solo recursos de revisión sino también denuncias del portal de obligaciones cuando no hay una fracción bien el directorio por ejemplo no está actualizado entra y pues ya se revisa con ustedes si estaban en tiempo o no el chipón pues no o sea digamos que no está bien esa fracción pues también van con nosotros denuncias de datos también entonces esos son básicamente los procedimientos si no están de acuerdo con nosotros todavía pueden irse al INAI o sea que también a nosotros nos revisan si en el INAI no el amparo o sea que todavía el particular tiene varias opciones esto hablando del chipón por ponerles unas porque son muchas las que tienen que llenar esta tabla del portal como bien apunta la procuradora más allá de que a lo mejor también es otra base la que ella sugiere pero de entrada esta es la que por obligación tiene que estar al día tiene que estar trimestralmente algunas fracciones varían según el tipo de fracción pero esto es muy importante porque con esto los evalúan en el instituto los evaluamos de cómo van si las cumplieron o no es de esos trabajos que es mejor hacer bien una vez aunque nos tome tiempo porque ya es más fácil ir actualizando o sea sí les digo luego por postergar termino haciendo dos veces el trabajo es mejor una bien es más las denuncias a veces ayudan hasta para ordenar eso que no vi bien en ese momento y ya lo dejo entonces esta parte del portal es muy importante porque si lo tienen bien y hay mucha información muchas solicitudes morirían ahí o sea se manda al link y ahí encontraría la persona y hasta sus respuestas van a ser más ágiles que sería un poco el propósito eso ayudaría la denuncia si hay un proceso de denuncia luego nos han dicho los solicitantes o gente que por qué no si no está ahí ya sanciónalo y pues no también hay un tema de garantías y digamos no porque cuide uno al sujeto obligado sino porque hay un tiempo del procedimiento de que ustedes manifiesten por qué no está eso así o sea se revisa y ya se dice oye todavía no es tengo todavía tiempo para actualizar hay término o pues de plano no estaba y ya lo cumplí a ver lo que nos importa mucho en acceso a la información o sea de nada no sirve a ninguno digo a pesar de que tenemos los dientes para sacar las sanciones digo al final como les decía ni sirve litigar por el instante ni es el tema de perseguir vistas a ver o vamos a sancionar o sea eso a nadie le ayuda lo que importa es que esté la información o que estén cuidados los datos entonces el mayor propósito es ese tratar de destrabar tratar de facilitar y solo donde no no porque al final como les decía como ustedes también se situan eventualmente en el otro espacio y digo más nosotros que todos somos de condominios bueno supongo que muchos de los de aquí en esta ciudad además si tienen casa que felicidad pero digamos si no pues ya es muy difícil entonces también si somos usuarios es como que nadie va o sea a mí por ejemplo como condomino de qué me sirve en una información que está en el portal adicione a alguien pues de nada entonces no yo voy a ir sin consultarla o sea más allá de que efectivamente es un poco para la institución de que se apure que lo haga o a lo mejor para la frustración de sí que bien o sea a poco se trata de mantener temas de impunidad pero a lo que voy es siempre piensen ustedes en qué es más fácil facilitar o sea solventar el asunto comunicarse con el solicitante pues porque al final es un derecho muy simple no es un derecho que debería ser muy litigioso como claro te estoy quitando mi casa o sea es un tema como social pues ¿no? de participación ciudadana entonces la información sirve para que tomemos decisiones igual entonces eso es un poco como que lo que les quiero aquí les dejo el procedimiento pues les digo tienen la la presentación la solicitud bueno pues sí no tiene que justificar ni decir quién es como decías es la lógica se hizo así pues porque si no luego se pensaba que se iba a inhibir y al final pensando en que la información es pública para quien sea o sea eso que yo ya decimí que es público va a ser para el periodista para la competencia del condomino para el otro que quiere ser miembro del comité y se quiere quitar a este o para el que sea o alguien que va a ofrecer un servicio así entonces digamos lo ve todo el mundo o no lo ve porque la lógica del derecho es abatir asimetrías informativas es decir que todos tengan condición de igualdad si nosotros tenemos la misma información piénselo si van a concursar para entrar a una beca algún next puesto sería injusto que yo segmentara o sea si todos los que están en esta condición tienen la misma información pues ya a uno le genera confianza que si nombraron a Abraham veas que a ti ya te puse como en el concurso a Abraham Abraham pues a Abraham le va si se lo merecía y decía nada mira pues en la que sigue de otra manera genera susceptibilidad solamente en el amparo en el amparo es donde ya te piden esta parte que al final si pasa que incluso en periodistas muchas veces que se usa esto para periodismo de investigación se les ha aconsejado que si si es una investigación de interés un poco decías tú en el curso este que vimos de periodistas pues usted puede iniciar porque a ellos les da mucho como miedo que sepas quién es y entonces nos persigan pero ya cuando ven que si es importante que pongan a alguien porque se niega en la información o en las organizaciones como esta de Militar contra la Corrupción Fundar todo esto si a la mera hora no se las dan en ninguna de las instancias posibles y si tienen que ir al amparo pues ahí te van a dar va ahí y tienes que volver al camino entonces también eso ayuda digamos es un derecho que han dicho pues es que mejor debería ser también uno responsable ciudadano y si este dar su nombre porque es parte del ejercicio de derechos de una ciudadanía madura pero al final si haces eso de origen y seguidía creo que es mejor pasarnos después que como en libertad de expresión que luego dicen hay un montón de cosas que dices ya daño mi nombre y mi honor y no sé estamos en ese como que es mejor o sea digo no puedes pasarte de violar otros derechos que tienen las personas pero si cuartas a nivel estado de plano vas haciendo madurando la ciudadanía digamos también es parte de la construcción ciudadana de decir alguien periodista que sí le importa la información o sea que sí le importa se va a identificar y la va a pelear porque le importa sacar un reportaje o sea platicábamos de ahí la de Walmart que iban a construir el Walmart en Teotihuacan pues esa se fue hasta la última instancia y bueno fue premio Pulitzer entonces vamos allá súper bien pero digamos hay otros que luego no y hay unos que nada más como que desfogas uno se da cuenta que es el desfogue de falta de confianza los juegos amigos como le llaman y no amigos entonces pero también es una parte un poco de denuncia digamos ¿no? de denuncia de cosas que son que no pasan bien entonces esta es un poco la lógica ¿no? y creo que es mejor dejarla así y pasarnos de buena onda digamos en ese sentido porque habrá etapas donde si ya tienes mayor interés tendrás que ir más adelante y hay gente que sí aunque no se vaya a la última instancia pone yo de representante de Pudal o solicitantes que son ellos y ahí están y luego hasta ponen sus leyendas combatiendo no sé qué o sea sí hay de todo pues ¿no? Sí, adelante una pregunta mira totalmente de acuerdo en que por este medio el contexto de la verdad con la suerte de la información pública va a reconocer la imagen anterior sin justificar sin trazonar su pendiente sin embargo yo creo que apreciaba lo que dice que llega ya aquí ustedes esa información y hay algunas que son muy buenas y no caráctes e incluso pues generales hay cosas que no tienen acceso en ese caso yo veo que como llegan ahí se detienen las áreas de información pública del gobierno y este asumendo las pasas a las áreas encargadas y cuando hay un recurso nosotros le avisamos a ella para que vuelvan ustedes a hacer un alegato de defensa sí yo lo que me refiero es ¿por qué el instituto que viene esta generalidad de solicitudes antes de enviarlas cuando no se han metado a la maquinería administrativa pues recurre digamos en el caso que decía donde no se tiene la pregunta ustedes no hacen ese trabajo de solicitar la aclaración o desecharlas si son rígulas las solicitudes y sin embargo no pues no es así lo voy a corregir es un tema de interpretación o sea lo que para ustedes es frívolo quizá para el ponente no así lo digo o sea es muy subjetivo para la persona que pregunta puede que sí o puede que no partiendo del principio uno pro persona suplencia de la queja y otros si se previene nosotros tenemos una figura de prevención igual que ustedes cuando faltan elementos se le previene y muchas en muchas digo no sé si no le han tocado a la procuraduría pero digamos si se detienen por no presentadas porque luego la persona no contesta la prevención o sea normalmente previene si a veces ellos no saben cómo usarlo o ya desisten o lo que sea y cuando no la contestan va ahí se desecha hay otras que de origen se desechan no solo por extemporáneas que sería el criterio si quieren más objetivo porque digamos o se presenta en 15 días o no se presenta en 15 días ahí creo que no habría discrepancia en ninguno de nosotros otros son dependiendo cómo se quejan acabamos de tener una discusión la semana pasada en el pleno que he de decir que no fue necesariamente muy feliz para unos y para otros sí donde justamente discutíamos que era un tema para nosotros para dos comisionados de veracidad de veracidad una de las causales es veracidad en el sentido de que yo digamos tú me das una información y entonces yo te la te controvierto el contenido digamos digo no es falso o sea eso que me diste es falso entonces ahí yo no entro yo lo que entro es saber que tú tienes una información y no te puedo decir que el contrato es o no falso ahora hay veces que ellos se quejan que era la otra interpretación y se jala un poco para decir no no está o no coincide o es incompleta o no corresponde entonces es un tema de interpretación no les quiero decir el drama de esta sesión así se los digo tanto que ejerció el voto calidad del presidente entonces para unos es como se violentó por un tema jurídico de tecnicismo y para otros que somos abogados dijimos no o sea una cosa es lo que pide y otra es como te quejas o sea digamos y esa discusión se tiene entonces si efectivamente a lo mejor que usted va a ver y a lo mejor eso es como dicen The Ugly Truth y de una vez se la digo si usted va a ver más solicitudes como poco claras desde el punto de vista de redacción en este país admitidas como tratando de encontrar qué quiso sí efectivamente eso va a pasar por el pro persona o sea digamos no se les pide ni que argumenten así fundamentes y motivos perfectos si alguien dice nada más es incompleta aunque no sea que yo diga es que no era o sea me pidió del 2011 al 2013 y le di y la persona dice es incompleto porque no la leyó porque no él cree que no él considera eso es un tema sí por eso le digo que pareciera un tema como de comunicación hay que entrarle al analizar porque además la queja es clarísima es incompleto toca eso hay veces que hacen una narrativa como fue este caso así de es que yo creo que no no es una fe de ratas la 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 y entonces en la hora de leer es más esa la admitimos ya a la hora de leer el alegato revisándola y viendo la explicación se consideró pues sí el argumento es digo dos digo dos ponentes tuvimos ese punto de vista y dos ponentes tuvimos el otro al grado que digamos créanme que yo que venimos del instituto pues ya nos han tocado varias del instituto nacional nos han tocado desde varias batallas varios casos complicados técnicamente hablando digamos si dejamos muy en claro también con la posición respetadísima de los otros colegas por supuesto que esto no significaba no necesariamente ser garante o no o sea que lo que dice yo ni siquiera me voy a atrever a decirle que usted está de rollo o no yo respeto la posición de decir yo creo que esto no dice nada pero hay otros puntos que dicen pues sí medio dijo entonces ¿qué quiere que le diga? o sea es así o sea de repente también es un tema de interpretación o sea tampoco quisiera que se quede con la percepción que es como no estos ahí son una ventanilla y a todos le dicen que sí como ahora no si hay esta diferencia ¿no? si hay o sea si me da el da si se pregunta ¿cuántos hemos desechado? no, no tengo claridad es que son menos o sea digamos el porcentaje siempre se trata de admitir para favorecer cuando da pero de que sea desechado y que sí se previenen pues sí se previenen lo que pasa es que ahí no estoy muy segura si cuando entra el recurso y casi creo que no porque en el IFAI pasaba lo mismo en ahí cuando son de forma digamos o los desechamos o VAI creo que no se les notifica a ustedes no estoy cierta entonces no se enteran ¿cuántos les desechan? no ¿por qué entra ahí? entonces uno los matea digamos y ustedes solo van a saber bueno eso también le da una luz usted siempre va a saber los que se admitieron no podremos saber eso luego si quieres les doy el dato ¿cuántos de la procuraduría se han bateado? digamos en el sentido de que no se han admitido porque cuando son de forma no se les dice al ente entonces usted nunca va a decir ¡hucha! todo se admite ¿sí? porque le voy a avisar los que sí entraron pues no los que no pero si está esa pues como en todo está esa opción jurídica o sea también nosotros la hacemos como la tenemos ustedes a ese nivel acá se hace y lo mismo el instituto o sea digamos en todos los si es un procedimiento pues gracias incluso el poder judicial lo hace sí o sea no es parte de la cosa de legalidad ¿no? ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre un tipo de información y otra? el género es clasificada pero tenemos confidencial y reservada ¿alguien? ¿cuál creen que es información confidencial? datos personales ¿no? esa es la típica confidencial, datos personales y reservada eso sería reservada no confidencial o sea tu género es clasifico o como reservada o clasifico como confidencial pero entonces ahí en la lógica esa sería yo decido cuál doy o no ¿cuál sería la característica que las distingue? sí aquí tenemos un problema con el público porque de manera recurrente le solicitan información que tiene que ver con un juicio laboral o un laudo entonces ya sentencia no, si ya acabó ya no si dice como dice la procurada ya acabó ya no ya no se reservan cosas si está en proceso sí para volver a la pregunta una es se reserva claro no, no se entrega bueno, usted no porque está en proceso y eso va a concluir en algún momento fíjense la reservada un poco siguiendo tu razonamiento es esa que es como del gobierno digamos la que es gubernamental del ámbito público por eso dice esa naturaleza pública es decir versus la confidencial la confidencialidad va a ser de particulares implica otros afecta los derechos tanto de personas físicas o morales es decir de otro que se sitúa como yo yo quiero saber cosas y a él yo le puedo impactar en su dato personal todos los discusiones que nos echamos ahorita de que sí y que no del administrador y que sí y que no de AIB ahí estaríamos en un tema de confidencial versus acceso y la ponderación de por qué si abro uno o no según el tema de interés público ahí está clarísimo digamos que toda esa es información confidencial y esa no está sujeta a temporalidad porque lo que vale es el consentimiento si a mí me dicen que la puedo saber pues ya eso me ayuda pero en la otra no porque la otra es de nuestra función gubernamental ejemplo lo de los laudos si hubiera un concurso por ejemplo de selección de un personal interno eso es un tema gubernamental y está sujeto a un tiempo la diferencia en la reservada es que tiene un tiempo y lo importante es cantar el tiempo es decir si nosotros por alguna razón vamos a reservar ¿cuándo va a durar? porque pareciera que no pero la duración da certeza y da confianza no está mal que reserves ¿cuál es la razón? no es reservar porque yo creo a lo mejor que no o que le vaya a pasar el callo a alguien en lo individual sino es porque hay una razón de interés de no darla que sería el caso por ejemplo en un lado si yo abro cosas en proceso y demás puedo tumbar el procedimiento o en un concurso que están varios participando si alguien lo abre a lo mejor va a saber no sé quiénes son los que van a evaluar o las preguntas y yo ya altero en la parte del juez también en abriguaciones previas también o sea tiene una lógica de no un caso digamos muy claro es un plano de una cárcel no lo abriríamos el plano de una cárcel no lo abriríamos porque si no todo el mundo escaparía y entonces nos afecta a todos me explico eso no entonces eso es como muy claro cuando ya dejó de ser cárcel como Lecumberri pues a lo mejor sí, a lo mejor no por el tema de que te vayan a echar ahí alguna cosa de delito pues puede ser me explico pero hay que ir viendo caso por caso a lo que quiero darles a entender es la reservada es esa que por disfunciones se hace y por eso es temporal porque la lógica es que si todos somos servicios públicos y hacemos una función pública toda esa información que hacemos es entraría en ese cajón y es tapada digamos por un periodo chiquito o grande pues pero ya no es muy grande porque en la ciudad son máximo 5 años entonces digamos antes era más entonces solo por ese periodo 3-2 correcto 3-2 así de cortos entonces que viene la discusión y les pido porfa para que acabemos ya no me hagan esa pregunta de que si eso ¿qué pasa si son más de 5? esa es una controversia que no tiene resolución porque efectivamente va a haber casos que van a ser más de los 5 y va a haber que ver qué pasa con la ley porque ni modo que se abran si hay un tema todavía delicado yo sostengo que a lo mejor habrá que irse a alguna controversia y ahí definir la ley que permite otro periodo la general más largo pero en instalaciones estratégicas pero digamos tampoco podrías vulnerar abriendo algo que de plano o sea digamos no hablábamos incluso de las propias cárceles en otra capacitación pues ni modo que cambien la cárcel nada más porque ya pasaron los 5 años o los que sean ahí entonces ese es un tema que quedó en la ley corto claro antes era muchísimo eran 12 por otros 12 en la federal entonces también el tema y eso también los invito pasen o traten de ver cuando los procedimientos si son porque lo que pasaba antes que todo el mundo decía si fuera una cosa muy chiquita 12 años entonces también como dicen los servidores públicos siempre daban el más alto y no justificas el plazo el plazo tiene que tener una justificación porque ese tiempo y porque lo voy a ampliar no nada más porque ahí pone el máximo siempre 12 entonces ahí te ibas a crear cosas que duraban un año o dos pues tampoco hacen el ejercicio de distinción y claro lo más fácil es decir bájale que todo el mundo reserva muchísimo entonces en la respuesta que damos debemos especificar la temporalidad de la es correcto se les olvida siempre pero si hay que especificar pues mira no lo vas a evitar porque pueden quejar de la clasificación pero das un elemento de saber por qué hasta entonces estar reservando y ya nosotros nos das un elemento de análisis adicional perdón me meto bien José Luis discúlpame gracias eso comentaba de la reserva cuando es un laudo un procedimiento ¿qué pasa cuando es una solicitud asco? uy ahí si tiene su cosa porque normalmente tampoco es que no es oponible entonces luego en datos se van normalmente no salvo que haya una causa pero en datos se le da al interesado normalmente no en temas laborales luego mira él lo puede pedir en el juicio o sea él lo puede pedir o sea como siendo interesado pero luego la piden en datos porque tampoco no y si los datos personales salvo ¿dónde es donde luego se le ha negado? cuando son temas de seguridad ¿no? por ejemplo que dicen tengo procedimientos abiertos en mi contra por datos luego se mete o de investigación entonces ahí también tú le dices híjole o sea digamos esta es así ante la procuraduría ¿no? como hay ese amparo que se le llama ¿no? que escopeta entonces ahí se ha tratado de decir no pues a ver o sea donde tú ya tienes como una cosa creo que sentenciado ahí sí ya pero si está en proceso ¿no? porque te escapas de la justicia viene el tema de que pondero en datos que pareciera que no pero cuando es un juicio que es tu tema pues luego sí pero aquí es como que la confusión ¿no? si meten la solicitud por datos personales o algo o sea estoy obligada a dar la información cuando es un proceso de juicio laboral pero es que es él son sus datos o sea eso es su tema laboral o sea digamos las pruebas que tú ya ofreciste ahí al final vas a algo que demostrar si hubiera que él no haya visto pero no ni modo de no darle recibos de nómina o sea si él te pide sus recibos de nómina y tú le dices no porque tenemos un procedimiento laboral en proceso pues de todos no tiene acceso a sus recibos de nómina a menos de que se tratara de una estrategia aquí estoy siguiendo algo de una estrategia o algo pero generalmente lo que tenemos o sea lo que tenemos como si meto obligado es su información no pues es que si es él acuérdense que el dato sí tiene que acreditar que es él en algún momento o sea digamos aunque mande la credencial o sea no le vas a dar la información hasta que él acredite pero si es él es como yo o sea cualquiera de aquí tiene derecho a pedir su expediente del personal del personal o sea y eso es así digo aunque lo vaya a llegar dile a la de recursos humanos hombre pero si no le habla o alguna cosa pues la mete por arco y le pone el nombre y ni modo de decirle que no en acceso sí entonces ahí sí cualquiera o cualquiera sí perdón bueno por ejemplo si este año muy muy pasado que se llegue a pero el talón de pago el original tenemos que buscar en nómina es que hay que agotar la búsqueda en el principio de búsqueda exhaustiva sí hay veces que luego se les da a ver es cierto que muchas veces el recibo se te entrega a ti como trabajador y ya no hay una copia eso también ha pasado y se da por válido que nadie más lo tenga más que el trabajador pero tú tienes una base que sería tu simil donde registras el pago no me acuerdo como se llama pero es como una base de nómina algo así que no es tu recibo en sí porque a veces solo hay uno también no me pregunten pero luego guardan el recibo y se le da solo al trabajador y ya se fue y a lo mejor él no lo tiene entonces le das el otro donde pueda constar que pagó y normalmente eso se guarda por un tiempo pero sí se o sea tampoco están obligados a ver de dónde sacó el recibo si en sus políticas no se quedan con copia donde en sus políticas se queden con copia pues ahí hay un problema o habrá que decir me la debe haber quedado pero no la tengo entonces ya se declara inexistencia pero si no la base que tienes simil que normalmente luego pasa eso porque nada más te lo dan a ti lo ideal sería decirle no tengo tu contrato tu recibo perdón tu recibo o copia de tu recibo porque normalmente el original se lo queda a él bueno en varios sitios uno se queda el original depende porque a veces también vienen dos originales igualitos y ya nada más se corta depende de la institución hay otros donde no yo en la auditoría superior me lo daban electrónico pero nada más te lo mandaban a ti a tu correo entonces era electrónico y imprimían las veces que quieres pero era electrónico ellos no tenían en la auditoría no entonces lo que se daba era la nómina porque nada más te lo daban a ti entonces depende la normativa bueno como lo tengas tú pero si o sea si no lo tienes porque no lo das más que a él se puede decirlo una duda por lo que acabo de escuchar un expediente que contenga tus datos personales no tiene vigencia como depende por ejemplo mi expediente personal no si tiene no si digamos el expediente personal hay una norma que establece cuáles son las vigencias de los expedientes que si todos los expedientes tienen una vigencia inclusive la ley de datos que ahorita lo vamos a ver establece que los datos tienen una vigencia y se cancelan cuando acaba esa vigencia lo mismo sucede en el caso de los expedientes personales pero se tiene que atender a la norma que establece cuál será su vigencia e inclusive caso se hace una trabajo o sea si alguien pide un expediente de hace 50 o 60 años lo que seguramente subsiste es el acta de baja entonces eso es lo que eso es lo que se entregaría nada más para comenzar la pregunta tenemos nuestro catálogo de disposición documental vigente entonces el catálogo de disposición documental te dice que son 30 años los que se tienen que guardar un expediente a partir de que se deja de utilizar entonces tenemos ese plazo a partir de que la persona dejó de trabajar se dejó de usar el expediente son 30 años o sea tenemos que guardarlo como institución son 30 años si el tema es que si tienes digamos por norma si hay y ese digamos es el periodo que lo guardas y si no si hay que declarar siempre la baja como que la baja se les olvida a las áreas de los tiempos que luego en administración se manejan y eso si sería importante que siempre se socialicen los catálogos de cuánto duran más ahora con la de archivos porque luego no hay baja entonces digamos también el tiempo en que guardas la baja normalmente por ejemplo en temas de clasificación tampoco puedes clasificar y ya que se acaba luego luego destruir hay un periodo porque también esa es otra del tiempo que clasificaste si no pasaba de ay ya lo desclasifiqué adiós o sea todo trata de evitar como un poco eso pero si digamos tratar de que están las bajas luego no están entonces hay que por lo menos sí hacerlo en comité ya cuando no hay baja porque lo ideal es que si digamos la declaración de inexistencia se vuelve más firme porque además le das la baja y le das la declaratoria y ya queda como perfectamente amarrado fue justificado en norma esta es información confidencial fíjense datos personales los secretos antes los secretos estos que el fiduciario bancario era reservado ahora se pasa a confidencial salvo que se trate de recursos públicos había un caso por ejemplo en el contrato del avión presidencial que lo teníamos en obras como de fideicomiso digamos él no lo daba si uno se lo pedía en obras pero si se da ahora digamos antes le daba pídenselo a Sedena o pídenselo a Presidencia no me lo pidas a mí porque yo tengo el secreto entonces ya no se puede romper pero como es ser apagado con dinero público entonces una vez que cambia con esta reforma de que ya los secretos si es este recurso público no importa quien lo tenga la propia van obras lo daba se rompía pues el secreto igual en el caso de XAR e información que les digo que los particulares sí tienen que guardar siempre que tengan derecho a ella que es la que platicamos en toda esta discusión reservada fíjense como todas las opciones de reserva tienen que ver con lo que hacemos en nuestra tarea diaria no son datos e información de particulares sino investigaciones en proceso averiguaciones previas expedientes judiciales que obstruya la persecución de delitos que tiene un tiempo debería tener un tiempo o en el caso también de poner en riesgo a las personas ojo con eso porque luego nos encanta decir que estamos en riesgo pues sí en una ciudad y en un país como el que vivimos siempre vamos a estar como servidores públicos es así pero no todas las funciones se justifican en eso las que tienen que ver con seguridad nombres por ejemplo de algunas personas se tapan por la función que hacen la gente que estaba antes en el diseño se tapaba pero alguien que trabaja en cualquier institución o sea yo mismo que diga del info no si corro mucho riesgo o sea digamos soy servidor público mi nombre está ahí y no hago ninguna función de riesgo garantizar derechos pero alguien que argumenta es que garantizar derechos es un perder riesgo pues a lo mejor pero ya para qué entonces no sea usted comisionado entonces igual el resto entonces esta ojo porque a veces no es como cualquier razonamiento que nos da estrés de si nos van a secuestrar o eso pues ahí sí la función es la que hacemos y ni modo porque ese era un argumento bastante recurrente ah no derechos humanos cuando son violaciones graves ni tampoco en actos de corrupción que son de las dos excepciones que ahora se pusieron digo la de violaciones ya estaba de la procuraduría pero si nos pasaba con las alcaldías si no contestan las solicitudes la ley establece vista al órgano interno de control automático pues no es como de la primera llamada de segunda llamada automático y eso les genera más tema por no contestar nada entonces es muy importante si no les gusta lo que hacemos nosotros todavía la persona se puede ir en conformidad al INAY y a nosotros a los que nos revisan también y ahí nos pueden cambiar la resolución en una de esas esta misma que discutimos les digo se puede cambiar pues haremos lo que sea yo críticamente lo que sea nos ordenen porque les digo tienen una serie de interpretaciones si ustedes clasifican algo y luego nosotros consideramos que no pues ya tienen también el aval de la autoridad de que dijo que no entonces así pasa y es verdad y esto es muy importante en las resoluciones que nosotros tenemos sobre todo las de lo de aquí todavía la persona se va al juicio de amparo porque acuérdense que es un derecho humano ustedes bueno nosotros podemos irnos al juicio podemos quejarnos no son definitivas es decir contra las de nosotros tampoco como dice que no me gusta lo que usted ahora resuelve ya ni modo él no va a poder seguir contra mí pero si al particular no le gusta lo que yo hice aunque a usted tampoco digamos o a usted sí nos van a ir allá con el INAY y en el INAY si ya no se queja tampoco puede ver ni usted ni yo nada y luego de ahí en el amparo menos solo ellos nosotros no podemos en alguna ocasión se trató en los del SAT de quejar de verdad en tribunal de justicia fiscal administrativa los servidores públicos pero no cabe en estas ni de datos son inatacables para nosotros los servidores públicos y no para la persona vean ahí les puse lo de las vistas si hay sanciones esto es nuevo también antes no había un nuevo de la ley general no de las pasadas quizás ustedes seguramente sí porque siempre eran como más avanzada y más aguerridos pero a nivel federal no las había bueno el aviso lo hice ella a la procuraduría cuando había delito pero no podíamos tampoco sancionar y ahora ya se tiene esto entonces si son altas las sanciones van más o menos como de unos 12 mil pesos 12 500 hasta 120 mil entonces la verdad es que no les conviene mucho gastar su dinero porque además con su dinero no se paga con dinero público porque le faltaba ¿no? entonces imagínense salvo que se compren un seguro que nadie quiere tener eso y gastar en ello mejor uno cumple y sobre todo si hay una vista al órgano interno por no contestar la verdad es que como diría ¿qué necesidad? no mejor atiéndanla y listo y pasaríamos rápidamente esta es un numeralia digamos que como ven se ha ido creciendo digamos a lo mejor para otros sujetos obligados como finanzas va a decir pero para ustedes que todos los días debe ser alta o hay que lidiar con ella pues es una numeralia que va aumentando en ejercicio de derechos tanto de recursos como de solicitudes también se las dejamos en datos personales solo voy a distinguir pasando muy rápido para cerrar el dato personal o cualquier tipo de información que haga identificable o identificada a una persona física ¿no? lo habíamos platicado esta asociación todo lo que vimos de condóminos pues ahí está más que claro y hay datos personales sencillos que valdría la pena que ustedes vean si si recaban o no en principio me parecería que no pero digamos tiene que ver con salud cosas que te generen discriminación tu iris ¿no? tus temas de estos en los registros cuando luego pone uno huella por eso es importante los sistemas de datos personales que señalen en sus avisos de privacidad qué tipo de datos recaban luego si también son sensibles y para qué se van a ocupar imaginen una institución de salud pues si tiene datos sensibles muchísimos todo lo que tiene que ver con el sistema médico todo lo que se puedan imaginar también el origen étnico por ejemplo los que llevan algún tema también que lleven una base así y ubicar en una comunidad pues también la protección de datos pues digamos es la manera en que nosotros o el derecho que tenemos a que nuestros datos sean cuidados porque tenemos esta parte de autodeterminación informativa en nuestro ámbito digamos la intimidad es eso que nosotros tenemos al interior que no se hace público en la parte de privacidad ya ven que muchas veces que usamos muchas aplicaciones y digo me llama mucho la atención que ustedes si tienen muchos datos públicos vimos este curso en el instituto electoral y a ellos les dio muchísima curiosidad de sus propios datos en manos de privadas o sea así como prácticamente la tarjeta de American Express ¿no? de todos los que eran así no sé Telmex ¿no? oiga y no sé qué entonces que lean el aviso digamos eso también nos impacta a nosotros si uno nos toca aquí le toca a alguien ahí pero todo eso que recaban tenemos pues derecho a que no seamos perfilados a que podamos decidir con quién compartimos nuestros datos y con quién no de lo que vamos dejando en el camino entonces parte de los datos personales la protección que son los derechos arco porque todo esto va ligado también con nuestra dignidad entonces esa es un poco la lógica y siempre como que el dato personal sentimos que a veces a pesar de que luego no estamos tan concientizados de él como que sentimos que es el que más nos impacta directo y sí porque ahí vamos en el camino desde la mañana dejando un montón de datos en el Waze y en todas partes ¿no? ahí hay un recado a ver como por qué me los están pidiendo ¿para qué? ¿por qué me hablan de repente de alguna un banco y quién le dio el dato? entonces también ustedes peleen sus propios datos digamos en donde andan por doquier y aquí mismo ¿no? estos son los principios que decíamos hace rato los voy a pasar rápido porque ya vamos con tiempo encima que se deben de tener presentes cuando ustedes hacen estas ponderaciones o estos análisis y de los datos que recaban en bases y los avisos de privacidad que tienen que compartir la calidad tienen que ser los datos que yo recabo ciertos y exactos no otros es decir que mi dirección que mi nombre sean correctos ese es uno de los principios que hay que tener y cuidar la calidad y tampoco excesivo se interrelacionan como lo verán ¿sí? proporcionales no excedidos otro principio es proporcionalidad que lo vamos a ver es decir no más a veces nos da ansiedad de recaba todo todo o nada digamos por si acaso aquí no aplica eso aquí hay que tener muy claro para qué lo queremos el tema de confidencialidad es uno de los principios básicos porque eso no se pueden dar esos datos a menos que la persona esté de acuerdo o sea él tiene que saber para qué recabé como platicabas y dar el consentimiento de sí estoy de acuerdo con esa finalidad estoy de acuerdo que los uses para eso que se los transfieras a esos que me dijiste y cuando yo quiera voy a ejercer mis derechos y también necesito que me avises o que sepas que hay una posibilidad de que se cancelarán cuando se acabe la finalidad o sea por eso tiene que ser también informado en los avisos significa yo te digo para qué te lo recabo para obtener tu consentimiento de manera digamos no te sientas engañado tú eres claro de lo que estamos pactando entonces tú vas a saber cuál es el alcance por eso no me puedo pasar después que no puedo decir ay señor yo decirle que iba a recabar y se me olvida que tengo que avisar el cambio y por qué ese cambio de finalidad pero no puede ser de ay así ya del mundo propio como me firmaste una vez igual volveríamos un poco a que eso mismo estos mismos principios son tanto para privados como para públicos entonces también los administradores verdad y en estas organizaciones tendrían que tener presente eso quién puede quién no cómo porque pues al final este aviso el aviso de privacidad lleva atrás medidas de seguridad para que no se escape la base y ande por ahí porque si no pues quién es el responsable a quién le toca etcétera la finalidad como les digo para qué son para qué los estoy recabando tengo potestad para eso ustedes sí digamos en sus funciones pero cuál es la finalidad y luego igual proporcionalidad son como nueve principios licitud que sea para una finalidad legal obviamente basada en mis atribuciones proporcionales no más ni menos lo que se necesitan eso es lo que es la temporalidad por cuánto tiempo lo que platicábamos para qué son porque después ya digamos una vez acabada la finalidad no me voy a dejar con una base ahí de alguna vez imagínense el riesgo eso se titra o algo pues ya se cancela se deshacen y listo transparencia no se refiere a que cualquiera los pueda ver sino que las personas puedan tener disposición de ellos acceder a ellos ejercer sus derechos para saberlos volvíamos a lo mismo si no sus datos ni moque no se los demos todos los deberes como dicen todos todos en el sentido de cuidarnos en medios de seguridad hacer el aviso que esté generando un responsable etcétera etcétera y estos son los derechos que ustedes ya se lo saben arco de acceso puedo pedir mis datos que se los corrijan que sería rectificación cancelación oposición es decir no quiero ya que los trates lo pongo y que se cancelen pues si ya no hay finalidad serían digamos los principios también hay sanciones lo mismo o sea digamos si hay una no cuidado de los datos todas las sanciones posibles y efectivamente también me generan lo mismo posibilidad de que alguien me diga o me tache con sanciones altas y que nadie de nosotros queremos con eso yo terminaría perdón que fue tan bueno pero estuvo muy buena creo que la interacción espero que les haya servido quedamos abiertos a cualquier otro curso adicional que ustedes necesiten este digamos un poco el objetivo es tratar de lograr que el comité y la unidad estén capacitados les pediría unos momentitos nada más para resolver la evaluación que si es muy importante para nosotros es muy corta o sea es muy cortita la penorita con la directora y listo si quieres ahora diríjela tú y yo te ayudo en el reparto con ellos para que sea más fácil sí, le dejamos la evaluación y nos ayuda a contestar sí, con la no, esto te queda sí, todo lo que te queda no, esto te queda no 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 ¡Gracias!